Bueno, vamos a ver hoy en verdad todo tejido conectivo. Yo voy a dar la parte de no especializado y después vamos a dar un poquito más y Gasti va a dar lo que es cartílogo y hueso, cuando se sumen Luca vamos a dar osificación. Bueno, tejido conectivo es el segundo tejido básico que vamos a ver y siempre lo que se tiene que armar cuando vean un tejido básico es, bueno, qué características tiene, si tiene alguna clasificación especial, cómo está compuesto, qué funciones tiene, eso como grande deberían tener siempre de cada tejido. Entonces a grandes rasgos vamos a hablar un poco de las características como para que tengan herramientas para diagnosticarlo, así como cosas que se repitan. ¿Alguno tiene alguna idea de alguna característica general de los tejidos conectivos que se les ocurra? ¿Tienen ganas de participar y contarme? Tiene mucha matriz. Tiene mucha matriz, muy bien. Es un tejido que a diferencia del epitelial que vimos en la otra clase, tiene abundante matriz extracelular, ¿sí? Los tejidos se componen de células y de matriz. En este tejido tenemos mucha matriz, ¿sí? Y además, bueno, esta característica de que tenga abundante matriz extracelular va a generar dos cosas. Por un lado, las células se van a ver muy dispersas, ¿sí? A diferencia de la epitelial que todas las células estaban muy juntitas. Así que van a verse muy dispersas. Y por lo general, por lo general, las excepciones, el conectivo va a verse acidófilo, ¿sí? La matriz va a verse acidófila porque los componentes de la matriz son dos, ¿sí? Las fibras y la sustancia morfa. Cuando predominen las fibras, ¿sí? Sobre todo las colágenas, el tejido va a verse acidófilo, ¿sí? Si se acuerdan, las fibras son proteínas y las proteínas toman la eosina, ¿sí? Entonces siempre las proteínas dan acidofilia, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, que con los cartílagos no pasa esto y hay algunas excepciones, pero bueno, para que tengan esa idea. Bueno, esta es otra característica que también es importante y la diferencia del tejido epitelial. En el epitelial hemos visto que las células eran polarizadas. Bueno, acá las células mayormente son no polarizadas. Hay algún que otro caso de ejemplo que es una célula polarizada del conectivo, pero por lo general no tienen una polaridad celular con el dominio apical, basolateral, etc. ¿Sí? Así que por lo general son no polarizadas. Bien. Esto también es importante. Está muy enervado, igual que el epitelial, y es muy vascularizado. ¿Sí? Y ahí les puse las excepciones. El cartílagos y la córnea son la excepción, ¿sí? Los tejidos conectivos que no están vascularizados. Podrían llegar a preguntárselos, por las dudas se los aclaro. Esos serían la excepción. Siempre hay excepciones. Y al ser muy vascularizados, también son tejidos que van a estar rodeando, los conectivos van a rodear a otros tejidos para nutrirlos. Si se acuerdan de la clase pasada, habíamos visto que el epitelial era avascular, estaba sobre una membrana basal, y tenía un tejido conectivo subyacente que lo nutría. ¿Sí? Por difusión de la membrana basal, el conectivo nutría ese epitelial que no tiene vasos. ¿Sí? Pero bueno, como todo, acuérdense que están estas dos excepciones. ¿Sí? Bueno, esto es algo que ustedes no tienen más claro de embrio. Las células del tejido conectivo y el tejido conectivo van a derivar del mesenquima. ¿Sí? Tiene una célula madre común. Y además las células son muy heterogéneas. Van a ver que cuando veíamos epitelial, veíamos un epitelio y todas las células eran muy parecidas. ¿Sí? Todas células parecidas. En cambio acá, las células son muy diferentes, lo que vamos a encontrar en el conectivo. ¿Sí? Bien. Para hablar de la clasificación, les trajimos este cuadrito que está acá, donde están todos lados, esto está en el seminario, etc. Y lo tienen que estudiar y saber. El tejido conectivo se clasifica primero en dos grandes grupos. El no especializado y especializado. ¿Sí? Especializados son estos seis que están acá, que se los tienen que aprender. Que son la sangre y la médula ósea, o el tejido hematopoyético en verdad, cartílago, hueso, linfático y adiposo. ¿Sí? Todo eso son los especializados. Los no especializados, ¿en base a qué se clasifican? ¿Alguno sabe en base a qué hacemos esta clasificación? Al predominio de las fibras. Muy bien. La clasificación del no especializado la hacemos según el componente de la matriz que predomine. ¿Sí? ¿Qué tipo de fibra? Si predomina el colágeno, va a ser colágeno. Si predomina las fibras elásticas, va a ser elástico. Si predomina las fibras reticulares, va a ser reticular. Y si predomina la sustancia morfa, va a ser el mucoso. ¿Sí? Así que es qué elemento predomina de la matriz extracelular. ¿Sí? Y la palabra importante es predomina. No quiere decir que el tejido conectivo colágeno no tenga ninguna fibra elástica. Simplemente predominan las colágenas. ¿Sí? Bien. Pero esto para que lo tengan, para empezar con el conectivo, tienen que empezar. Bueno, qué características tiene, cuál es la clasificación y cómo se compone. Esto no lo vamos a ver ustedes después, porque ya lo tienen en el seminario, en todos lados. Los componentes del tejido conectivo, o de cualquier tejido, en realidad son las células y la matriz. Tienen que estudiar los componentes de la matriz, ¿sí? A grandes rasgos, cómo está con venta la sustancia morfa, qué tipos de fibras tenemos, que ahora vamos a hablar un poquito. Síntesis de colágeno, puede aparecer una pregunta, sepan a grandes rasgos cuáles son las cosas o los pasos que ocurren en el intracelular y cuáles son los que ocurren en el extracelular, a grandes rasgos, tampoco tan específico, pero bueno, se puede llegar a tomar. Y después los tipos de células, que en el conectivo se clasifican en fijas y migrantes, ¿sí? Y tienen que saber cuáles son fijas, cuáles son migrantes, y se va a ver algunas características, varias características, en verdad. Pero van a ver que algunas células, por ejemplo, que son migrantes, son todas las células de la sangre, que las vamos a ver, así que ahí van a tener algunas, y después, bueno, sí o sí, saber muy bien el fibroblasto y el fibrocito, que ahora vamos a hablar también, ¿sí? Pero para que sepan lo que tienen que estudiar. Bueno, y después, a grandes rasgos, funciones, que eso está en todos lados también. Bueno, entonces ya vimos características generales, ¿sí? Y vimos la clasificación. Bien. Y acá vamos a empezar a ver la parte histológica, ¿sí? Lo que más nos compete a nosotros. Bueno. Fíjense que en el preparado a la izquierda tenemos una luz, y en contacto con una luz encontramos un tejido epitelial de revestimiento, ¿sí? Que ya vemos que tiene un montón de estratos, ¿sí? Ya con este aumento podemos decir que es estratificado. ¿Sí? Yo les voy a decir que es plano estratificado. Uno, en verdad, debería ver el último estrato con mayor aumento. Acuérdense que siempre en los estratificados mirábamos el estrato más apical. Yo ya les digo que es un epitelio plano estratificado, y en este caso además tiene queratina, ¿sí? Entonces decimos epitelio revestimiento, plano estratificado, queratinizado, ¿sí? Este preparado es de lo mismo, es un preparado de piel. Todavía no tienen que saber órgano piel, pero yo les cuento. Bueno, y comparen el tejido que tenemos debajo. Fíjense que son súper contrarios. El epitelial tenía muchas células, mucha densidad celular, y todas las células muy juntitas, y predominaba la vasofilia, ¿sí? Por esta densidad nuclear y la poca matriz. Entonces, en cambio, fíjense este tejido que está acá abajo. Vemos un tejido que tiene una acidofilia marcada, ¿sí? Bastante acidofilia. Y fíjense que tengo núcleos, ¿sí? O sea, vemos que hay células, pero las células son, o sea, hay menor densidad celular que en el epitelial, y encima las células están muy dispersas, ¿sí? Lo que veníamos diciendo. No están juntas y pegaditas como en el epitelio, ¿sí? Tenemos mucha matriz. Y acá ustedes todavía no lo reconocen, pero, por ejemplo, vemos un vaso sanguíneo, ¿sí? Este tejido es vascularizado. A diferencia del epitelial, que no lo es. Y de hecho, este tejido está por debajo del epitelial para poder nutrirlo. Por estas características, puedo ir pensando que es un tejido conectivo, ¿sí? Vemos un tejido con mucha matriz, menor densidad celular que en el epitelial, las células están muy dispersas, ¿sí? Y vamos a ir pensando que es un tejido conectivo no especializado colágeno, ¿sí? Las fibras colágenas van a ser todas estas, digamos, estas estructuras, estas manchas que se ven intensamente acidófilas con HIE, ¿sí? La fibra colágena toma mucho la eosina, ¿sí? O es una proteína. Y además, no solo puedo decir que es un tejido conectivo no especializado colágeno, sino que fíjense que este tejido, este que está acá, no se ve igual a este que está por debajo. Fíjense que este se ve un poquito menos acidófilo, lo es, también es acidófilo, pero se ve menos acidófilo. Veo un poco más de densidad celular que acá abajo, ¿sí? Veo un poco más de núcleos, lo veo un poco más organizado, por así decirlo, como si estuviera pintado más organizado, y este lo veo más como todo empaquetado y más desorganizado, ¿sí? Y además, lo veo más acidófilo al tejido de abajo. Fíjense que acá vemos lo mismo. Y yo les hice una línea divisoria, más o menos. Fíjense que el tejido es lo mismo en la foto. Son fotos diferentes, pero es el mismo preparado. La foto de la derecha, que tiene este tejido por debajo del epitelio, que se ve con mayor densidad celular, acidófilo, pero menor acidofilia, y este tejido que se ve por debajo, que se ve con menor densidad celular, más acidofilia, y como estos paquetes de fibras colágenas, ¿sí? Más desorganizado, más desordenado, ¿sí? Y vamos a ir haciendo el aumento a ver qué estamos viendo. Bueno, acá con más aumento ven lo mismo. Ven que se ve que acá tengo más células, acá arriba, que acá abajo, ¿sí? Y que el tejido de arriba es menos acidófilo que el tejido de abajo. Y acá les puse los dos tejidos que estamos viendo. Estamos viendo el tejido conectivo no especializado colágeno. ¿Qué son estas diferencias? Fíjense que el de la izquierda tiene mucha densidad celular, lo que veníamos diciendo antes. Menor acidofilia, y el de la derecha tiene menor densidad celular, mayor acidofilia. Esto se da porque estamos viendo los dos tipos de tejidos no especializados colágenos. Estamos viendo el laxo a la izquierda y el denso a la derecha. Entonces, ¿qué diferencias tengo? Lo que veníamos diciendo. ¿Y por qué se da esto? El tejido conectivo colágeno laxo tiene menor cantidad de fibras, ¿sí? Por lo tanto, y mayor densidad celular. Por lo tanto, va a verse un poquito menos acidofilo. El cambio del denso tiene mayor cantidad de fibras, y estas fibras están muy empaquetadas. ¿Ven que se ven? Estos paquetes de fibras colágenas, estos aces de fibras colágenas, yo no estoy viendo la tirita del colágeno. Yo veo paquetes que me dan acidofilia. Acuérdense que el colágeno como proteína está por debajo del límite de resolución. La voy a ver con un microscopio electrónico cómo está compuesta. Yo acá veo que me da acidofilia, ¿sí? Entonces, veo el laxo y el denso. Y es no modelado, ahora encima los vamos a comparar con los modelados. Fíjense que estos paquetes de fibras colágenas están todos desorganizados y dispuestos al azar. No tienen un orden en particular, ¿sí? Bueno, y yo les puse circulitos además, porque con H&E podemos ver fácilmente dos células del tejido conectivo. A la izquierda tienen un núcleo, estas dos células, un núcleo ovalado de cromatina laxa. Y a la derecha tienen un núcleo más aplanado de cromatina densa. ¿Alguno sabe cuál es cuál de estas células o tiene idea? Voy a hacer un fibroblasto y un fibrocito. Muy bien, perfecto. La célula de la izquierda es el fibroblasto. En ambos casos, los citoplasmas no se evidencian con H&E, se pierden en la matriz. Nosotros los vamos a diferenciar por los núcleos, ¿sí? Entonces, ¿el fibroblasto cómo lo diferencio? Porque tiene un núcleo ovalado de cromatina laxa. Y el fibrocito, ¿cómo lo diferencio? Porque tiene un núcleo aplanado de cromatina densa. ¿Cómo serían los citoplasmas? Bien, el fibroblasto es la célula del conectivo, la célula más abundante y la que va a sintetizar la matriz. Entonces, como es una célula muy activa, tiene que tener la cromatina laxa. Es una célula metabólicamente activa. Y el citoplasma, si yo pudiera verlo, que no lo puedo ver, no se ve bien con la TNKHE, no se confunde con la matriz, el citoplasma sería vasófilo, ¿sí? ¿Por qué es vasófilo? Porque tiene mucho retículo endoplasmático rugoso o REC y Golgi, obviamente, porque secreta proteínas al extracelular. Va a sintetizar todo lo que es el procolágeno, y todo eso se va a ensamblar en el extracelular para formar las fibras de colágeno, ¿sí? Entonces es una célula que sintetiza proteínas. Como cualquier célula que sintetiza proteínas al exterior, siempre se van a ver igual. Si aprendanselo igual, siempre es la cromatina laxa y el citoplasma vasófilo por el REC desarrollado, ¿sí? Y el fibrocito, el citoplasma vendría a ser más asiófilo, y mucha menor cantidad de citoplasma. Es una célula más inactiva. Si yo tengo alguna lesión, ojo, el fibrocito puede volver a ser fibroblasto y reactivarse, pero es una célula que mantiene la matriz y no hace mucho. Nada que ver con el fibroblasto. Y fíjense que, además de que el laxo tenía más fibroblastos, más densidad solar tiene más fibroblastos, y el denso tiene más fibrocitos. ¿Por qué se da esto? Lo tienen que pensar. Fíjense que en el denso yo tengo más fibras. ¿Cómo pasa el fibroblasto a fibrocito? El fibroblasto empieza a sintetizar. Sintetiza, 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 y cuando sintetiza un montón, se rodea de esa matriz, y se transforma en fibrocito, y se vuelve más inactivo. Entonces, como tengo tantas fibras en el denso, tengo más fibrocitos. Ya muchos fibroblastos sintetizaron y disminuyeron su actividad. Entonces, repaso. ¿Cómo diferencio el colágeno laxo del denso no modelado? El laxo tengo menos fibras y por lo tanto menos acidofilia. El denso tengo más fibras y más empaquetadas, y por lo tanto más acidófilo. Acuérdense, los dos son acidófilos. Pero uno es más que el otro. En el laxo tengo mayor densidad celular, y en el denso tengo menor densidad celular. Y en el laxo tengo más fibroblastos, y en el denso tengo más fibrocitos. Ojo, tanto el fibroblasto como el fibrocito están en los dos colágenos. Pero bueno, tengo más fibroblastos en el laxo, y más fibrocitos en el denso. ¿Siguen viendo, no? Porque sin querer minimicé. ¿Sigue pasando las fotos? Sí, se ve bien. Bueno, esas serían las diferencias entre el laxo y el denso. Y este decimos que es, además, denso no modelado, porque las fibras, la matriz no se dispone de una manera particular. Que ahora vamos a ver que los modelados sí. Entonces, eso les pueden preguntar del laxo y el denso, cómo diferenciarlos, y ustedes tienen que aprenderse cómo se ve un fibroblasto y un fibrocito, y cómo es la ultraestructura, sobre todo el fibroblasto. ¿Sí? Que eso puede llegar a aparecer. Pero es sencillo, es como cualquier otra célula que secreta proteínas. Lo que va a tener de particular es que es como que el fibroblasto hace una bahía alrededor, donde empieza a ensamblar todo ese procolágeno que libera al extraceplular. ¿Sí? Bueno, eso es conectivo colágeno laxo y denso no modelado. Ahora pasamos a otro preparado. ¿Sí? Este es un preparado de córnea, tampoco tienen que saber describir la córnea, yo les cuento para que después cuando lo vean en la guía de TPS se ubiquen, que la córnea, dato de color, es como un sándwich de epitelios. ¿Sí? Tiene un epitelio anterior que es plano estratificado, y tiene un epitelio posterior que es plano simple. ¿Sí? Entonces lo que les decía, tenemos el epitelio plano estratificado anterior, y un epitelio plano simple que es posterior. Lo que nos importa es este tejido que está acá. De nuevo estamos viendo un tejido con abundante matriz extracelular, las células están dispersas, y con abundante acidofilia. ¿Sí? Es un tejido conectivo no especializado colágeno. ¿Sí? Tengo mucha cantidad de fibras, y veo que las células tienen un núcleo de cromatina condensada, y es un núcleo más bien aplanado. ¿Sí? Igual que los fibrocitos. Pero lo que veo diferente es que, en el mismo preparado veo, una célula que se ve alargada, y otra que se ve férica. ¿Sí? Fíjense que el núcleo acá se ve alargado, y en otra zona se ve férico. Esto que se ve acá es un artificio de técnica. ¿Sí? Siempre pasa con la córnea. Todo el preparado debería verse todo liso, como rosita, acidófila, pero pasa como un artificio de técnica. Esto no es real. Bueno. Y se ven estos núcleos de diferentes morfologías. ¿Sí? Por ver esto, yo puedo decir que es tejido conectivo no especializado, colágeno denso, modelado laminar. Y acá les puse un esquemita, ¿qué es lo que pasa? Las fibras se disponen, se dice disposición ortogonal, como si fuera un yenga. Es la mejor forma de imaginarla. Algunas fibras se disponen de esta manera, y otras se disponen a 90 grados por encima. ¿Sí? Como les hice en el dibujito. Deja como si fuera una pasta frola de última, también lo pueden pensar así. Un yenga o una pasta frola. Se disponen con las de arriba, perpendiculares a las otras, generando ángulos de 90 grados. Y dejando espacios para que obviamente pase la luz, porque en la córnea tiene que atravesar la luz. ¿Sí? Para después llegar a la retina. Bien. Esta disposición es lo que ayuda y lo que hace que la córnea sea transparente. ¿Sí? ¿Y por qué pasa esto de los núcleos? Fíjense que yo acá les hice como un dibujito. Las fibras que están por encima serían estas, y las que están por debajo, imagínense que son estas que están acá. ¿Sí? Que van así. Entonces, tienen estas fibras que los núcleos van, se disponen de esta manera. Pero en las otras fibras, el núcleo se dispone de la manera contraria. ¿Sí? Entonces si yo hago un mismo corte, el corte que va a pasar por el núcleo que estaba acá se va a ver alargado, y el corte que va a pasar por el núcleo que estaba acá se va a ver esférico. Porque tengo las fibras que se disponen de esta manera. Entonces, cuando yo hago un mismo corte, al núcleo lo corto de diferentes maneras. ¿Sí? Entonces piénsenlo que por esa razón, porque se dispone como un yenga, los núcleos se disponen, no todos paralelos, sino que los núcleos se disponen perpendiculares entre sí, y en un mismo corte, voy a ver diferentes formas de núcleos. Y eso me ayuda a determinar que es el laminar que se disponen de esta forma las fibras. Disposición ortogonal, se llama. Formando ángulos de 90 entre fibras. ¿Bien? Bueno, eso sería la córnea que tiene el tejido conectivo, coelágeno denso, modelado en aminar. Bien. Y, bueno, acuérdense que lo habíamos dicho al principio, era la excepción de los conectivos. Este tejido conectivo que está acá es avascular. ¿Sí? Es una excepción. Bueno. Acá vemos algo parecido, de nuevo un tejido con mucha matriz extracelular, y vemos que las células, los núcleos son muy, muy aplanados, de cromatina condensada, también parecidas a los fibrocitos, pero acá vemos que todos los núcleos, a diferencia de lo que vimos en la córnea, todos los núcleos se ven aplanados, se ven todos iguales. No veo uno aplanado, un esférico, uno aplanado, uno esférico, no. Acá todos se ven iguales porque las fibras se van a disponer así, paralelas entre sí, y entre ellas van a estar estos núcleos de estas células. Entonces acá la exposición de las fibras es paralela. ¿Sí? De forma paralela. Y estos núcleos se van a llamar tendinocitos, porque este tejido que estamos viendo acá es tejido conectivo no especializado, colágeno denso, modelado tendinoso. Entonces las fibras se disponen entre sí de forma paralela. Una cosa que me olvidé decirles, las células de este tejido tienen un nombre especial, en la córnea, que serían como los fibrocitos de la córnea, que se llaman queratocitos. ¿Sí? En la córnea queratocitos, el laminal queratocitos, y en el tendón tendinocitos. No hay mucha ciencia. Entonces, los tendones son tejido conectivo. La zona de inserción de los músculos es una transición entre el tendón y el músculo. ¿Sí? Entonces, aunque en Arato Capaz les digan que el tendón es como una prolongación del músculo, en verdad no, es otro tejido, sí, es tejido conectivo. Bien. Bueno. Y acá vemos otro preparado, ¿sí? Vemos un órgano, en verdad, un órgano macizo que tiene tres estructuras vasculares, Capaz alguno de hembro se acuerda, no sé si ven este preparado, que tiene dos arterias y una vena, ¿sí? Que creo que estas parecerían ser las arterias y estas las venas, están medio raras. Bueno. Y lo que nos importa es toda esta sustancia que está acá entre los vasos que llamás gelatina de Wharton. Este es el cordón umbilical, el famoso fantasmita, ¿sí? Porque tiene tres vasos y da como una forma de fantasmita. Lo que nos importa es el tejido que está entre los vasos. Fíjense que cuando hacemos más aumento vemos también que hay abundante matriz extracelular, pero veo dos cosas diferentes. Veo células parecidas a los fibroelastos pero que se nota que tienen como una forma estrellada. Fíjense que las prolongaciones les dan como esta formita de estrella, ¿sí? Y la matriz es muy acidófilo pero muy pálida porque el componente que está predominando en este tejido no es ningún tipo de fibras que por lo general me deberían dar algo de acidofilia sino que predomina la sustancia amorfa. Que la sustancia amorfa es principalmente agua, ¿sí? Y el agua se pierde en la técnica entonces vamos a ver que es HIE negativa. ¿Sí? Entonces vemos que predomina la sustancia amorfa y estas células de forma estrellada que son las células mesenquimáticas. Todo esto se ve en el tejido conectivo no especializado mucoso, ¿sí? Que está en el cordón umbilical y también lo tienen presente no sé si vieron los discos intervertebrales en Anato calculo que sí. Tienen la parte de afuera que es el anillo fibroso pero la parte de adentro que es el núcleo pulposo es de este tejido. Por si lo querían saber es este tejido. ¿Sí? Bien. Bueno. Acá tenemos otro preparado ¿sí? Esto lo saqué del ROS es simplemente para hablar qué otros tipos de fibras existen además de las colágenas. ¿Sí? Tenemos además de las fibras colágenas las elásticas y las reticulares. ¿Sí? En cuanto a colágeno lo que se tienen que acordar es que por lo general las fibras colágenas van a estar formadas de colágeno de tipo 1 por si les pueden llegar a preguntar ¿y qué tipos de colágeno se tienen que aprender? Hay un montón hay una tablita en el brusco que habla de el 1 al 4 y les nombra dónde está cada uno y qué hace cada uno eso es lo que más les pueden llegar a preguntar como tipos de colágeno. ¿Sí? El colágeno de tipo 1 va a formar las fibras colágenas. Estas fibras ¿Sí? Que están que aparece la letra E acá es porque están compuestas de elastina que es otra proteína no colágeno. ¿Sí? Justamente como están compuestas de elastina se llaman fibras elásticas y con H&E salvo que estén muy juntas ¿Sí? No van a no van a tenerse bien o no se van a ver individualmente ¿Sí? Las voy a tener que hacer una técnica especial para poder evidenciarlas que también se las pueden preguntar están en todos lados están en el seminario son la técnica de resorcina fucsina u orceína ¿Sí? Son las dos técnicas para visualizar de esta manera individual a las fibras elásticas ¿Y dónde van a estar las fibras elásticas? Principalmente en el pulmón ¿Sí? En el pulmón tenemos tejido conectivo no especializado elástico pues imagínense que el pulmón se expande ¿Sí? Durante la inspiración y luego tiene que volver tiene que sacar el aire y volver a su estado original las fibras elásticas lo que hacen es algo que se estire que pueda volver a su estado original ¿Sí? Esa es la función de la fibra elástica también van a ver que algunos vasos tienen elastina algunos vasos arteriales porque sobre todo la aorta lo van a ver después cuando sale la sangre o sea la aorta maneja mucho volumen de sangre y tiene que volver a su estado original ¿Sí? Después igual vamos a hablar que eso en verdad se llaman láminas elásticas pero no se los puse acá porque no los quería complicar ¿Sí? Así que tejido conectivo elástico tiene elastina no colágeno bueno y acordarse cuáles son las dos técnicas con las cuales podemos ver fibras elásticas y acá tenemos otros dos tipos de fibras digamos un tipo de fibra y dos fotos diferentes que son las fibras reticulares las fibras reticulares se llaman así porque se disponen en forma de red en órganos que son muy celulares como por ejemplo el hígado la médula ósea el riñón se disponen formando red entre toda esa gran celularidad que hay en esos órganos y las vamos a poder ver con impregnación orgéntica que es lo que más usamos como en estas técnicas que se ven acá o compás ¿Sí? Y van a estar compuestas las fibras reticulares por si se los preguntan de colágeno de tipo 3 ¿Sí? Como el colágeno de tipo 3 tiene algunos grupos sacarios digamos tiene algunos hidratos de carbono está glicosilado por eso se puede llegar a ver compás también ¿Sí? Entonces colágenas colágeno de tipo 1 elásticas elastina reticulares colágeno de tipo 2 y para reticulares y elásticas tengo que hacer tinciones especiales para yo verlas individualmente ¿Sí? Porque son muy delgadas y no forman aces como el colágeno el colágeno tengo una y se van sumando muchas 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 entonces como forman un as me dan esa banda aciófila que veíamos ¿Sí? En cambio acá como son muy delgadas y no se forman no forman aces ¿Sí? Como se ponen así de manera delgada no las voy a poder ver bien con H&E ¿Sí? Para verlas individualmente les hago otras técnicas ¿Sí? Bien Bueno hasta acá sería tejeo conectivo no especializado más que nada la parte práctica y que ustedes puedan entender cómo reconocerlo ¿Tienen dudas? ¿Quieren que vuelva a decir algo? ¿O explicar algo? Yo calculo que estuvieron leyendo y tienen un montón de videos y eso pero si no, seguimos no veo el chat pero digan si quieren ver algo de nuevo Hay una pregunta Las fibras reticulares pueden verse con impregnación argéntica o con PAS con la técnica de PAS ¿Sí? Para hidratos de carbono Seguimos entonces o tienen alguna duda Eso que acabo de decir son las reticulares Las elásticas se ven con resorcina, fucsina u orceína Bueno ¿Entendieron cómo reconocer tejido conectivo? ¿Cómo diferenciar el colágeno laxo y el denso? ¿Cómo diferenciar un fibrolasto y un fibrosito? Eso es lo más importante Si entendieron seguimos Buenísimo Quiero hacer un pequeño comentario Sí, obvio Las fibras reticulares que Maga explica que se ven con impregnación argéntica son fibras que son muy características en los órganos del cuerpo que son muy celulares por ejemplo órganos macizos como el hígado como los riñones son lugares en donde las células para estar necesitan como una especie de anclaje ¿Sí? Y ese anclaje lo proveen las fibras reticulares las fibras reticulares organizan a las células en cordones Eso lo van a ver bastante frecuente en los órganos macizos órganos muy celulares En general eso muchas veces se pregunta a ver ¿Qué tipo de matriz tiene o cómo es el estroma de tal órgano y en general ustedes tienen que hacer la definición si es un órgano macizo muy seguramente tenga fibras reticulares que le estén dando sostén a las células Genial Bueno vamos a arrancar con la parte de tejido conectivo especializado Creo que este tejido que está acá es el más fácil de la vida para reconocer Fíjense que tenemos esto que está acá todas estas son células ¿Sí? Células muy grandes que tienen un citoplasma que es HE negativo ¿Sí? Se ve blanco Cuando le hacemos más aumento vemos que el citoplasma y el núcleo esto que está marcado con la flecha ahí acá todo ese citoplasma y el núcleo el contenido que es HE negativo lo desplaza a la periferia ¿Sí? ¿Qué es ese contenido? Es una gran gota lipídica ¿Sí? Que lo que hace es desplazar a todo el citoplasma y al núcleo de la periferia por eso se dice que tienen como las células formas de anillo de sello Si nunca vieron la peli medieval o algo así no saben capaz de lo que hablo pero antes se usaban como anillos y que tenían una parte acá que era el sello ¿Sí? Entonces quedaba como por eso forma de anillo de sello ¿Sí? Si lo leyeron ni capaz no lo entendieron Y toda esta gran gota es lípidos ¿Sí? Trigliceridos Y acuérdense que los lípidos no los veíamos con la técnica de HE porque se lavaban en la técnica de rutina ¿Sí? Eran no los vemos ¿Sí? Son HE negativos Y teníamos que usar una técnica especial si yo quisiera teñirlos ¿Se acuerdan cuál usábamos? ¿Tenéis idea? Sudán Sudán Muy bien Genial Entonces estamos viendo acá el tejido adiposo unilocular ¿Sí? Vemos que hay una gran gota lipídica ¿Sí? Es la forma de diferenciarlos En cambio En cambio fíjense acá este otro tejido que estamos viendo las células también son grandes pero el núcleo no está chiquitito desplazado a la periferia tiene un núcleo central esférico cromatina laxa y un citoplasma que tiene algo de acidofilia y no tiene una gota de lípidos tiene un montón varias gotitas lipídicas por eso se llama tejido conectivo especializado adiposo multilocular El nombre me implica o tengo una gota de lípidos o tengo muchas multilocular También los pueden conocer de la izquierda como grasa blanca y el de la derecha como grasa parda ¿Cuáles van a ser las diferencias? El tejido adiposo unilocular que es ubico está distribuido en todo nuestro cuerpo es la gran reserva energética del cuerpo Los triglicéridos se pueden transformar en energía y tenemos esa forma de generar energía gracias al tejido adiposo También obviamente funciona como amortiguador también sintetiza hormonas nadie les va a preguntar eso del tejido adiposo las hormonas que sintetiza es como ya muy fino y excede y también bueno funciona como digamos distribuyendo generando caracteres sexuales secundarios porque lo van a ver en fisio o cálculo no se distribuye de la misma manera el tejido adiposo en mujeres y en hombres ¿Sí? Bien Y el tejido adiposo multilocular o la grasa parda es el tejido de los fetos y los recién nacidos nosotros también tenemos en algunos lugares todavía tejido adiposo multilocular pero sobre todo está en gran cantidad en los recién nacidos y la diferencia es que esa poquita acidofilia que habíamos hablado es porque tiene en el citoplasma muchas 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 mitocondrias ¿Sí? Y las mitocondrias si se acuerdan me daban acidofilia ¿Sí? Porque son básicamente proteínas si las mitocondrias tienen muchas enzimas Entonces ¿Esas mitocondrias las tiene para generar ATP? No Lo que hace algo deben estar viendo de biología la cadena de transporte de electrones lo que hacía es generar ATP Acá se desacopla la cadena y todos esos electrones se usan para generar energía ¿Sí? Termogénesis sería la palabra correcta Así que si les llegan a preguntar algo de diferencia de los adiposos es básicamente eso cómo se ven en HIA y cuál es la función de cada uno las diferentes funciones que tienen pero no mucho más por eso le dediqué una diapo a diposo porque no es mucho más que eso Pero este tejido sí me importa mucho más y es re importante para la vida clínica ¿Querés que te vaya pasando las diapos y querés dar algo vos Natán o sigo yo como quieras? Sí puedo dar algo sin ningún problema me gustaría Dale lo que queda Bueno si querés podés dar sangre Ahora siguen con sangre buenísimo ¿Vos me ayudás con las diapos? Dale si yo te las paso Buenísimo Acá te puse como una intro y te voy pasando A ver para que ahora sí Bueno ¿Cómo están todos? Excelente Maga la explicación la verdad es demasiado sencillito cuando le explicás así tan tan claro Maga así que vamos a seguir con el con el tejido con la sangre ¿Sí? La sangre forma parte de un tejido conectivo especializado esto es una es algo especial particular porque nosotros tenemos en mente siempre que un tejido es algo sólido que no se mueve pero en este caso es el único tejido que es fluido en donde la parte celular vendrían a ser los elementos formes de la sangre y la la parte extracelular vendría a ser el plasma ahí está muy bien explicitado dentro de los elementos formes bueno toda esta parte está re buena porque es muy importante para toda la carrera es el primer acercamiento a los elementos de la sangre de un laboratorio esto todas las cursadas lo decimos y es súper útil porque es muy clásica la la consulta de algún familiar al que está estudiando medicina mira tengo un laboratorio me lo revisas y uno ahí se ve en fibrita esto les va a servir mucho entonces de un laboratorio o de la sangre nosotros tenemos en cuenta los glóbulos rojos los glóbulos blancos y las plaquetas ustedes saben muy bien que los glóbulos rojos tienen que ver con el proceso de hematosis con el intercambio gaseoso en los pulmones y después con la entrega de oxígeno a los tejidos y la retirada de dióxido de carbono de los tejidos del cuerpo después tenemos los glóbulos blancos que tienen la tienen la tienen la característica de funcionar como como mediadores de la inmunidad si son componentes de la inmunidad sirven para descender y andan por la sangre dando vueltas por todo nuestro cuerpo y las plaquetas que son las encargadas de iniciar los coágulos cuando hay pequeñas roturas de vasos sanguíneos ¿ahí qué pasa? eso creo que en general todos lo sabemos y no hace falta estar en primer año más o menos mucha gente sabe la función de glóbulos rojos glóbulos blancos y no sé si las plaquetas pero bueno ahora vamos con un poquito más de detalle nosotros como lo estudiamos agarramos en general no sé si nosotros pero la gente de hemoterapia en los laboratorios cuando nos sacan sangre y nos piden un frotis para ver para contar nuestras células para mirarlas al microscopio como sea lo que se hace es sacar una gota de sangre de nuestro cuerpo en general se pincha el dedo y una gotita se deposita sobre un portoobjeto que es el vidrio que está ahí abajo y después lo que se hace con una técnica se llama frotis porque lo que se hace es apoyar un portoobjetos por encima o un cubreobjetos es lo mismo apoyar el canto sobre la gota entonces por capilaridad la gota de sangre se abre se abre hasta abarcar todo el ancho de la hoja del portoobjetos y en ese momento se estira con un movimiento rápido se hace un movimiento rápido y se estira toda esa gota de sangre sobre el sobre el portoobjeto rápidamente se lo fija con un fijador físico como podría ser la ca de pelo por ejemplo o con metanol o con calor también después acá el frotis las células estas se tiñen con una tinción especial que recibe nombre lo van a ver es un poco difícil de describir May Grunwald Hensa ese es el nombre de la tinción que nosotros usamos es especial para ver los elementos de la sangre para analizar la sangre así que como verán observar un extendido de sangre es completamente distinto que mirar un preparado historiológico de rutina en donde uno tiene que cortar en este caso uno no hace un corte no congela no hace nada se tira la boca se tira se fija y se tiñe muy sencillo acá puse una imagen en grande igual después tengo fotos de cada célula pero nada para que vean cómo se ve el frotis en grande y hablar esto de que es un estudio cualitativo que es re importante uno no se pone a contar cuántos glóbulos rojos hay pero sí ver las formas que tienen esos glóbulos rojos si tengo por ejemplo cosas que no tengo que tener capaz me aparecen linfoblastos que son células que aparecen en la leucemia y no tienen que estar en el frotis es más un estudio como a ver qué hay en la sangre a ver cómo está si tengo cosas que están deformes o cosas que no tienen que estar ahí después tendré los cuantitativos que son el hematocrito el hemograma todo lo que ustedes ya saben eso quería decir perfecto es muy buena la aclaración que sea un estudio cualitativo porque este estudio lo hace un profesional que esté especializado en esto un hematólogo agarra los frotis sanguíneos y se pone con el microscopio a ver la forma que tienen las células para contar células para eso existe en aparatos donde uno mete la gota de sangre y cuenta en este caso uno mira el frotis sanguíneo para ver si tiene alguna característica patológica particular solamente este análisis lo hace un profesional especializado esto lo había puesto a modo de resumen como está compuesto el plasma no más pero nada después lo leen sepan tengan una idea interesante porque muchas proteínas plasmáticas son sintetizadas por el hígado y son súper importantes para la vida así que el plasma no es solamente un líquido perfecto bueno el primer elemento de forma de la sangre y el más abundante son los eritrocitos y le decimos elementos de forma de la sangre porque ha habido un debate eterno sobre si los eritrocitos son o no son células ustedes miran el eritrocito fíjense ese aspecto no tiene núcleo le falta núcleo entonces no se le puede decir células pero son pero podríamos decir que son un elemento de forma que consta de grandes cantidades de hemoglobina en su interior prácticamente un tercio de su volumen es hemoglobina que es una proteína que está especializada para tener una una molécula de hierro elemental que permite la fijación del oxígeno y aparte en otro lugar de la molécula de hemoglobina se une el dióxido de carbono fíjense así se ven los eritrocitos son muchos y ahí está la forma acá que es como si fuese unas armohaditas tienen un centro que es mucho más finito y una periferia como si fuese una dona no perforada eso le da al eritrocito una capacidad impresionante de plegarse para pasar por capilares muy finitos y a nosotros nos sirve mucho la forma del eritrocito porque tiene un tamaño que es bastante estándar si ahí está especificado más o menos 8 micrómetros de diámetro cuando nosotros miramos una estructura al microscopio si tenemos un eritrocito cerca en general siempre tenemos alguno cerca porque estamos llenos de sangre lo que hacemos para medir algunas cosas muy pequeñas es comparar con el tamaño del eritrocito y así lo podemos medir medir cosas fácilmente fíjense en la imagen de abajo a la derecha donde dice eritrocitos y hay muchos eritrocitos pero hay un sector en la esquina inferior donde hay un elemento forme mucho más pequeño que el eritrocito que seguramente sea una plaqueta y lo veremos después así que ahí está la forma del eritrocito fíjense que el eritrocito tiene esa forma porque tiene un sito esqueleto muy bueno que le permite un sito esqueleto muy desarrollado este elemento forme dura unos cuatro meses es la vida media del eritrocito empieza a degradarse su sito esqueleto y se hace se convierte en una célula menos flexible que se rompe ¿sí Mara? no, eso que lo que le dicen a tal de la forma es que es de disco bicóncavo acuérdensela por si por si lo preguntan pero fíjense que es cóncavo acá y cóncavo acá por eso se ve como pálido en el centro por esa doble concavidad también esa formita que tiene el eritrocito le sirve para aumentar la superficie para poder tener más oxígeno a disposición de los tejidos perfecto bueno ya saben ya dijimos todo creo bueno acá te las ah y respecto a los eritrocitos que dije recién no hace falta que vuelvas les diría que más o menos para empezar a hacerse el número tenemos entre 4 millones y medio a 5 millones y medio de eritrocitos por milímetro cúbico de sangre ¿sí? un milímetro cúbico de sangre es imaginen un cubo de un milímetro de lado hagan un cubito de un milímetro de lado o sea es un cubito súper chiquitito será más o menos del tamaño a ver qué les puedo decir como un un granito de azúcar quizás un poquito más grande eso sería un milímetro cúbico más o menos en esas dimensiones tenemos los varones solemos tener más entre 4 millones y medio y 5 millones y medio ahorita bueno después vienen acá las plaquetas fíjense que se ven como estas pequeñas estructuras de más o menos 3 micrones de diámetro que los encontramos en el frotis con mucha menor frecuencia no son tan abundantes como los eritrocitos pero sí son muy visibles son estas estructuras que permiten de este aspecto vasófilo que permiten iniciar los tapones tapones para formar los primeros coágulos para que no nos desangremos son muy importantes cuando las plaquetas nuestras bajan por niveles muy importantes tenemos grandes probabilidades de sangrados en distintos lugares del cuerpo genial fíjense lo que decía Natán que se ven como rebasófilas y comparen con los eritrocitos que son reacidófilos por toda la hemoglobina bueno y a ver qué más puse son pequeños fragmentos nucleares le puse esto bien perfecto y después tenemos los leucocitos o los glóbulos blancos en donde nosotros podemos hacer una primera gran división porque fíjense que los eritrocitos hay uno solo plaquetas hay una sola pero glóbulos blancos tenemos distintos tenemos cinco tipos distintos de glóbulos blancos y para poder entenderlos mejor tenemos glóbulos blancos que se le puede decir granulocitos porque son células que tienen granulocitos en su interior o también se les dice polimorfonucleares porque tienen su núcleo con 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 unas el núcleo de estos glóbulos blancos tiene una forma muy característica y después otro grupo de leucocitos son los agranulocitos que tendrían a ser células en donde no tenemos estos gránulos visibles que tenían las anteriores y se llaman monomorfonucleares porque los núcleos el núcleo no tiene no tiene estas glóbulaciones que vamos a ver de los polimorfos nucleares siempre lo decimos detalle de choice todos los leucocitos tienen gránulos todos los leucocitos tienen gránulos inespecíficos todos que son los lisosomas ahora como les decía Natán los granulocitos además tienen gránulos específicos que son los que le van a dar la atención al citoplasma por si aparecen un choice igual si le dice el linfocito no tiene gránulos estaría mal tiene gránulos inespecíficos bueno y acá te puse esto Natán excelente bueno me olvidé de comentarles que las plaquetas haciendo número también rápido en general nosotros tenemos 300.000 plaquetitas por cada milímetro cúbico de sangre y glóbulos blancos más o menos entre 4.000 y 10.000 glóbulos blancos por milímetro cúbico de sangre lógicamente dentro de estos 10.000 glóbulos blancos que tenemos poniendo un ejemplo por milímetro cúbico de sangre los tenemos distribuidos en un orden de frecuencia que es en general es bastante invariable entre todas las personas varían entre por ejemplo Maga y yo podemos tener distinta cantidad de leucocitos por ahí Maga puede tener 10.000 leucocitos por milímetro cúbico yo puedo tener 5.000 leucocitos por milímetro cúbico eso les va a parecer completamente distinto pero es es muy fisiológico tener diferencias así lo que no es fisiológico es que cada componente de los glóbulos blancos se distribuye de una manera distinta es decir tanto Maga como yo vamos a tener muchos más neutrófilos que por ejemplo monocitos en nuestra sangre y eso no debe cambiar digamos entonces es más importante que la cantidad de glóbulos blancos es importante la distribución de sus componentes y a ese y respecto a ese concepto es donde viene el estudio de la fórmula leucocitaria si yo les digo bueno los leucocitos son 5 los granulocitos son los que terminan en filos como el neutrófilo el leucinófilo el vasófilo esos son los granulocitos y los agranulocitos son los linfocitos y los monocitos si yo les digo que por ejemplo yo tengo 10.000 leucocitos por milímetro cúbico y empiezo a contar cuántos neutrófilos tengo cuántos linfocitos tengo cuántos monocitos y les digo bueno yo tengo 5.500 neutrófilos tengo 3.200 linfocitos cuando yo empiezo a hacer un conteo absoluto de números de elementos se llama fórmula leucocitaria absoluta y yo estoy contando cada elemento de todos modos si bien está bueno contarlos y hay que tener en cuenta en algunas oportunidades cuántos por ejemplo cuántos neutrófilos yo tengo en mi sangre más importante que contarlos es ver qué porcentaje representan respecto a todos los glóbulos blancos es decir como lo que está acá en esta diapositiva la fórmula leucocitaria relativa si yo tengo de mis glóbulos blancos hagamos de cuenta que yo tengo 6.000 glóbulos blancos por mi neutro cúbico de sangre y tengo 3.000 neutrófilos eso será un 50% entonces ese porcentaje la expresión de cada un componente por porcentaje es la fórmula leucocitaria relativa y es lo que más se utiliza en la medicina de todos los días si uno en general mira con qué frecuencia con qué porcentaje tenemos cada uno de los elementos forma cada uno de los glóbulos blancos en nuestra sangre nosotros utilizamos nosotros una regla neumotécnica muy buena muy útil que ahí la marcó Maga en distintos colores que se llama Ne-li-mon-e-va eso creo que debe ser la regla neumotécnica más recordada en la historia de la medicina por lo menos la medicina en español porque todo el mundo se le acuerda y sirve para saber que tenemos en nuestra fórmula leucocitaria abundantes neutrófilos más o menos un 60% después vienen los linfocitos que vienen en un 30% más o menos después los monocitos y después muy pocas cantidades de eosinófilos y de vasófilos por eso nosotros las ordenamos con la mnemotecnia Ne-li-mon-e-va exacto nada lo que había lo que quería decir es que yo acá puse estos números porque es la forma fácil de acordárselos pero en verdad no es que si tengo 59% de neutrófilos está mal como dice Natán o sea es un rango en verdad pero bueno es más difícil aprenderse los rangos pero para ustedes si se acuerdan estos números al menos tienen una idea por dónde rondan en general bueno acá te paso acá te puse los tres granulocitos sí la idea de todo esto es que lógicamente y como en todas las materias es que no aprendan de memoria si nosotros le damos un valor absoluto para recordar esa no es la idea digamos nosotros queremos que aprendan a razonar que si nosotros les decimos que en su sangre tienen más eosinófilos que neutrófilos eso ya de movida es algo que está mal que no tiene sentido la idea es tener este tipo de razonamiento tratar de pensar con sentido común y aplicando los conceptos por eso es muy buena la aclaración de MAGA de que esto se trata de rangos no se trata de números a memorizar acá está muy linda la imagen de distintos granulocitos fíjense en las dos imágenes de arriba a la izquierda que está señalando MAGA tenemos una célula rodeada de eritrocitos fíjense por los eritrocitos alrededor más o menos podemos pensar qué diámetro puede tener esa célula yo les diría que más o menos debe tener 14 micrones de diámetro es más o menos un poquito menos del doble de un eritrocito son así los glóbulos blancos son más grandes que los eritrocitos por supuesto en general salvo los eritrocitos que son muy parecidos en tamaño pero los neutrófilos estos son los neutrófilos fíjense ese núcleo fíjense ese aspecto multilobulado en general tiene de 3 a 5 lóbulos los neutrófilos son los más abundantes en la sangre son los glóbulos blancos más abundantes en la sangre tiene ese aspecto muy fácil de reconocer es un núcleo en distintos lóbulos los neutrófilos más jóvenes que recién acaban de salir de la circulación suelen tener 3 núcleos y mientras van envejeciendo se van lobulando más hasta tener 5 o 6 núcleos se mueren acuérdense que es multilobulado no multinucleado como les decía Natán son lóbulos pero es un núcleo siempre clave eso el libro el Ross hay un detalle en donde se comenta que si uno agarra un frotis de una mujer lo que podemos ver es la es el es en el en algunos neutrófilos podemos encontrar el ese ese pequeño ese extremo del cromosoma X que tiene duplicado en el cromosoma sexual que se encuentra como condensado y a veces se logra ver un poquito extendido como que tiene una prolongación tiene como un bastoncito los neutrófilos en las mujeres es el es el es el es un extremo del cromosoma sexual duplicado en la mujer por púsculo de bar se llama pero es un detalle bien ese arriba y a la izquierda es el es el neutrófilo fíjese con esos gránulos que no tienen una tensión particular pero se nota que tiene un citoplasma con aspecto muy granular por eso neutrófilo sí más bien neutro el citoplasma bueno exacto bueno después arriba y a la derecha tenemos una imagen que también es son bastante sugerentes fíjense que también se ve una célula de tamaño grande con ahora la particularidad es que el núcleo se encuentra bilobulado sí tienen es un núcleo con dos lóbulos unidos por un fino puente de cromatina y ahí se lo ve en algunos se ve parece que tiene forma de auriculares parece que tiene forma de orejeras son muy divertidos los eosinófilos lamentablemente no son tan frecuentes uno no se encuentra tanto en la sangre y fíjense que en su citoplasma se ve una gran cantidad de gránulos por supuesto eosinófilos y después en las dos imágenes de abajo tenemos el granulocito que es más difícil de encontrar que se encuentra en más o menos es el 0,5 0,4% de los leucocitos nuestros lóbulos blancos que es el vasófilo fíjense la gran cantidad de granulos vasófilos que opaca que cubre al núcleo no puede discernir la forma que tiene el núcleo pero igualmente se encuentra descripta como un núcleo bilobulado no bilobulado como en el osinófilo pero bilobulado en general no lo podemos ver y este es un en los prácticos en general nosotros lo ponemos a los alumnos en los microscopios y se ponen a buscarlo como es el más raro lo buscan y se quedan todo el día buscándolo la verdad que es muy difícil encontrarlo claro aparte dicen ah en acá encontré uno y es una sola rota que nada que ver bueno y respecto a estos que son los granulositos tienen funciones distintas los neutrófilos que son los más abundantes van a intervenir van a tomar parte cuando nuestro cuerpo se encuentra amenazado por alguna infección bacteriana alguna infección fúngica alguna neumonía bacteriana nuestros nuestro hemograma aumentan los neutrófilos cuando tenemos infecciones parasitarias por ejemplo suelen aumentar los vasófilos o los eosinófilos y particularmente aumentan los eosinófilos en las personas que son alérgicas las personas atópicas esas que apenas se les pasan algo por la piel se les se les hace un eritema se les hace una una ronchita la gente esa que suele picar la piel la nariz se estornuda en todo el tiempo son gente que en general tiene un poquito más de eosinófilos que la normal así que eosinófilos para infecciones parasitarias y alérgicas en general y los vasófilos los vasófilos tienen que ver con las reacciones anafilácticas severas a veces muchos vasófilos gente con muchos vasófilos son son o obtienen alguna enfermedad parasitaria o alguna enfermedad alérgica muy severa después tenemos los agranulocitos que son los otros dos glóbulos blancos que nos falta ver tenemos los linfocitos que fíjense son las dos imágenes de la izquierda que tienen unas dimensiones que son más parecidas al tamaño de un eritrocito fíjense más o menos 9 micrones y 8 micrones con un núcleo que ocupa casi la totalidad de las células fíjense que poquito citoplasma nos queda en la célula de la izquierda y en la célula de la derecha también nos queda poquito citoplasma así se ven los linfocitos son bastante fáciles de encontrar son los segundos glóbulos blancos en frecuencia seguidos de los nitrófilos son los linfocitos hay toda una gran cantidad de gente estudiándolos hay toda una especialidad médica es decir la inmunología que se dedica al estudio la función específica de estas células que andan por la sangre tenemos linfocitos B linfocitos T también hay linfocitos de tipo NK bueno todos esos linfocitos distintos descriptos nosotros en el frotis no lo podemos reconocer pero sí con técnicas de inmunoestoquímica con inmunofluorescencia podemos por ahí darnos cuenta podemos reconocer si se trata de algún tipo de linfocito o de otro pero nosotros en general los vemos muy iguales y la célula de la derecha es el monocito el monocito ah mira que linda foto fíjense el monocito que grande que célula grande respecto a linfocitos es una célula que tiene 15 diámetros más o menos con ese núcleo en forma arriñonada clásica típica núcleo arriñonado en forma de haba en forma de poroto ese es el monocito esta célula es una célula que se encuentra en la sangre que tiene la capacidad de extravasarse e ir a los tejidos y convertirse en una en un macrófago una célula especializada en la fagocitosis de partículas grandes macrófago bueno eso es sangre algún detalle que me haga falta acá no sé algo se me debe estar pasando por ahí ah de sí de linfocito que acuérdense que la cromatina es densa creo que eso excelente como que es súper característico que se ve bien bien todo vasófilo porque la cromatina es bien densa pero creo que ya está todo de sangre bien a ver si hay alguna pregunta lo que bueno sí hagamos un poco de eso excelente las exposiciones a ver qué es lo que necesitan bueno podemos hacerlo antes o después de recreo si quieren dar médula ósea y se nos van a hacer y media ponele como quieran es re rápido igual médula ósea lo doy rápido son distinguir las células de los nidos y no mucho más dale esperamos a ver si ellos tienen alguna duda dale ¿tiene alguna duda con lo que dijo Natán de sangre o algo que haya dicho yo de antes? voy a poner en el chat algunos números respecto de las cantidades dale bueno ahí ponen que no hay dudas bueno sigo con médula ósea que es re rápido que no tiene mucho de complejo buenísimo acá en esta foto están todos juntos no sé esto lo saca de internet pero acá se ven todos los tipos de leucocitos las plaquetas los eritrocitos si está buena para comparar las formas bueno y ahora vamos a ver lo que es tejido conectivo especializado hematopoyético que donde está está este tejido está en el órgano médula ósea la médula ósea es un órgano cuyo principal tejido es el tejido conectivo especializado hematopoyético pero tiene otros componentes bien y la médula ósea este tejido va a dar origen a todos los elementos formes de la sangre en lo que se conoce como proceso que es la hematopoyesis nosotros podemos ver la médula ósea que esta es la foto a la izquierda es lo que nos importa el estudio que hacemos nosotros y lo que ustedes ven en la cursada es el corte de órganos histológicos de la médula ósea pero también se hacen extendidos que la gente que sabe mucho y sabe los distintos tipos de células hematopoyéticas todas lo analiza y lo analiza por ejemplo en enfermedades de la sangre como la leucemia ver qué células están acá pero a nosotros lo que nos importa es el corte histológico bueno esto no es para hablarlo simplemente para que le den una mirada no aprenderse todo esto simplemente saber que de una célula madre hay dos grandes progenitores el progenitor de los linfocitos y el progenitor mieloide que es el progenitor del resto de las células pero no se no se maten con esto porque no es súper importante yo se los puse para que sepan cómo es más o menos la hematopoyesis esto esto les puse el gato este porque no importa este cuadro porque seguro que tiene el roslovio no es importante me gusta este meme perdón por eso lo puse no es importante cada fase de la hematopoyesis ni cómo se ve cada una de las células eso es como muy fino así que con eso no quédense tranquilos lo que les puse que es importante es lo que está en esta diapositiva si les toman algo de la hematopoyesis que no es tema de la clase puede ser la eritropoyesis y digamos las distintas etapas por las cuales va pasando las células eritropoyéticas para dar al glóbulo rojo eso pueden llegar a preguntarlo que uno lo que tiene que ir pensando es que empieza siendo una célula vasófila y a medida que va acumulando hemoglobina va volviendo a cesiófila y termina perdiendo todas las organelas y el núcleo pero bueno cada una de las etapas tiene su nombre después las etapas del resto de las progenies no se las van a preguntar lo que le van a preguntar es lo que está circulado que son las células que me hacen diagnóstico de los nidos que ahora vamos a ver qué son y ahora vamos a ver cuál es cuál yo se los pongo para que tengan una idea que darle bola entonces la médula ósea es un órgano y los órganos macizos generalmente los definimos en lo que se denomina paréntima que uno lo asocia con la parte más funcional que en el caso de la médula ósea va a ser el tejido conectivo especializado en matopoyético pero también va a tener toda una parte de sostén la médula ósea que va a ser tejido adiposo células y fibras reticulares como habíamos hablado y como también recae con Natán las fibras reticulares estaban en órganos muy celulares y la médula ósea es un ejemplo es un órgano muy muy celular así que está lleno de células de las distintas progenies y va a tener sinusoides que lo van a ver mejor en vasos sanguíneos pero los sinusoides son capilares que tienen como muchos espacios entre las células que los revisten entonces me dejan pasar las células hace que las células que están en la médula ósea puedan pasar a la sangre gracias a que esos capilares tienen espacios ¿sí? este concepto nadie se los va a preguntar pero algo deben haber visto en Anato en los canales medulares por ejemplo si yo agarro un fémur lo que es la médula ósea en nosotros o en alguien de mi edad por ejemplo a ese nivel ya es tejido adiposo es médula ósea amarilla la que tiene más tejido adiposo la médula ósea roja en el adulto queda en algunos lugares en las vértebras en las crestas ilíacas en el esternón queda en algunos lugares o en las epífisis de los huesos largos pero el resto se va transformando en tejido adiposo ¿sí? entonces la médula ósea roja es la que tiene más este tejido hematopoyético y la amarilla es donde empieza a predominar el tejido adiposo ¿sí? no creo que se los pregunten pero bueno esto es lo que me importa el parénquima se organizan en nidos nidos rojos blancos y megacariocitos ¿alguno sabe cuál es más abundante de los nidos si los nidos rojos o los nidos blancos? ¿tienen idea? o se la juega los nidos rojos van a dar origen a los eritrocitos los nidos blancos a los granulocitos y los megacariocitos a las plaquetas ¿los rojos? bueno uno lo que tiene a responder es que son los rojos porque la lógica diría bueno hay más eritrocitos más lógico que haya más nidos rojos pero no es al revés tiene que haber siempre más nidos blancos ¿sí? ¿por qué? porque los glóbulos rojos tienen una vida media más larga Natán les dijo de 120 días y los granulocitos tienen una vida media de días ¿sí? y además que la leucopoyesis es más lenta así que la eritropoyesis que es más rápida entonces más que nada por las diferencias de vida media necesito tener más glóbulos blancos activos para que se generen más células en cambio el glóbulo rojo dura más tiempo en la sangre ¿sí? así que se les preguntan cuál es más abundante nidos blancos ¿sí? bien bueno acá tienen un esquema de cómo se organizan fíjense que acá tenemos células adiposas tenemos esto que está acá que son los sinusoides que son los capilares y toda la celularidad que se dispone en islotes ¿sí? como o nidos de nidos rojos megacariositos y ahora vamos a ir viendo qué células me diagnostican cada uno de estos nidos ¿sí? esta es una foto del brusco fíjense que tenemos acá una célula grande de citoplasma acidófilo y tiene un núcleo que es multilobulado ojo no multinucleado multilobulado y es una célula que se vuelve muy grande porque duplica todo su citoplasma y su contenido nuclear de hecho se vuelve una célula poliploide porque acumula más cromosomas pero no se divide acumula todo ese contenido y fragmenta su citoplasma para dar origen a las plaquetas ¿alguno sabe qué célula es? un megacariosito muy bien es el megacariosito es una célula que ya esto aumentó la vemos es una célula muy grande y es la que va a dar origen a las plaquetas y fíjense que los cuadrados están en el libro porque lo que se ve en el cuadrado rojo va a ser el nido rojo que ahora vamos a ver qué célula lo diagnostica y lo que se ve en el cuadrado blanco es el nido blanco ¿sí? que la célula diagnóstica del nido blanco va a ser esta célula que se ve acá que tiene un núcleo encallado o en forma de C que es el metamielosito ¿sí? ahora lo vamos a ver de nuevo igual y otro datito es que tanto los megacariositos como los nidos rojos siempre van a estar cerca de los sinusoides o capilares porque no pueden movilizarse entonces tienen que estar cerca de los vasos en cambio los glucositos sí pueden movilizarse no necesitan estar cerca de los vasos sanguíneos ¿sí? bien acá tiene el megacariosito de nuevo fíjense que lo que hace el megacariosito es mandar las prolongaciones estas prolongaciones se fragmentan varias veces y me dan las plaquetas entonces por eso las plaquetas no eran células ¿sí? porque son un pedazo un fragmento del citoplasma de los megacariositos ¿sí? que se ven muy grandes asiófilos con núcleo multilobulado y bueno esto no hace falta detallar pero fíjense que todas estas linitas que se ven acá es porque el megacariosito fragmenta su citoplasma y genera como canales de donde van a surgir las plaquetas ¿sí? bien y acá tenemos las otras dos células la célula diagnóstica del nido rojo va a ser el normoblasto o también llamado eritroblasto ortocromático ¿sí? que va a ser una célula que tiene un citoplasma muy acidófilo ¿sí? porque dentro ya acumuló un montón de hemoglobina y un núcleo periférico excéntrico de cromatina condensada ¿sí? justamente porque es esto ya tiene esta célula todavía no es un eritrocito es un estadio previo pero ya acumuló un montón de hemoglobina por eso tiene citoplasma acidófilo y el núcleo se va bien periférico y es bien de cromatina densa porque lo está por expulsar ya en el próximo estadio el que es el reticulocito ya no va a tener núcleo ¿sí? bien, entonces la célula diagnóstica del nido rojo normoblasto eritroblasto ortocromático bien y la célula diagnóstica del nido blanco que ya lo habíamos nombrado es el metamielocito que como lo reconozco por el núcleo encallado ¿sí? o en forma de C se puede ver más así más arruinado o con esta forma más clara en C ¿sí? entonces ¿qué tengo que aprenderme de miola ósea? los nidos ¿qué nido es más abundante y qué solas diagnostican cada nido? y si llego me aprendo la eritropoyesis que puede llegar a aparecer es más fino pero bueno es lo que más se toma bueno y después está el caso clínico no sé si quieren seguir o hacer una pausa buenísimo calculo que lo habrán leído la paciente soy yo porque me pasó a mí regocéntrica me pasó a mí y esto autoreferenciales ¿alguno se le ocurre qué es? ¿o qué le está pasando a la paciente? ¿quién quiere hablar? ¿alguno se le ocurre? ¿podría ser que hay un parásito? muy bien sí lo que tenía yo era apendicitis lo vamos a leer Magalí 12 años ingresa a la guardia acompañada de sus padres con un intenso dolor abdominal el dolor es tan fuerte que no puede mantenerse erguida y debe ingresar en silla de ruedas real fue así el interrogatorio refiere a haber tenido dolor desde el mediodía y tuvieron que ir a buscarla al colegio no me creían el dolor comenzó en el epigastrio y ya en su casa se le desplazó la fosa elíaca a la derecha que si ustedes algo vieron de anato es la zona donde se proyecta el apéndice y es muy característico el apendicitis que el dolor empieza en el epigastrio en la zona de estómago que después se desplace a la fosa elíaca a la derecha todo lo que dice acá también los vómitos y la fiebre también son súper son súper comunes es un cuadro florido y muy característico cuando me hacen el examen físico tenía fiebre y tenía mucho dolor a la compresión y descompresión en la fosa elíaca a la derecha en el punto de McBurney que es lo que ustedes deben haber visto en anato que lo trazaban entre la espina elíaca anterior y el ombligo lo debían en los tres tercios y se generaba el punto y cuando comprimen y sobre todo cuando se descomprime por un poquito de irritación que hay en el peritoneo que rodea el apéndice eso genera ese dolor a la descompresión y cuando me hacen les puse una foto característica lo que ponés Google dolor abdominal y aparece esto pero básicamente es este dolor que te deja plegada que no te podés erguir y el dolor era en la fosa elíaca derecha y esta es la parte que más me importa por la clínica y de hecho el apendicitis se diagnostica de forma clínica ya el médico los médicos pensaban en apendicitis y cuando me hace un hemograma da 20.000 leucocitos que si se acuerdan Natal les dijo que los leucocitos iban de 4.000 a 10.000 o sea que los leucocitos estaban en el doble del valor máximo del normal y si se fijan hay un 80% de neutrófilos obviamente el resto de la fórmula se afecta porque el porcentaje va a aumentar en uno de los granulocitos y fíjense que el que aumenta es el neutrófilo así que iba hasta 65 como mucho 65% y yo tenía más o menos un 80% y me hacen una cirugía exploratoria de urgencia esa misma noche me internan y me operan como ustedes dijeron pensaron en apendicitis y estaban en lo correcto ¿por qué se elevaron los neutrófilos? ¿quién sabe? ¿quién tiene idea? es muy común en apendicitis se elevan los neutrófilos ¿se acuerdan qué les dijo Natal que hacían los neutrófilos? ¿qué función tenían? puede ser porque son los primeros en responder digamos ¿nadie? bueno lo digo yo entonces pensé capaz alguno le iba a saber acuérdense porque hay una infección de una bacteria los neutrófilos se elevan y quieren combatir infecciones bacterianas y en la apendicitis cuando se tapa el apéndice si se obstruye se empieza a inflamar y se infecta y se genera una infección bacteriana entonces se elevan los neutrófilos y hay que sacarlo del apéndice porque si no lo sacamos se perfora y se genera una peritonitis en todo el abdomen y es un lío eso es muy peligroso pero a mí me lo sacaron a tiempo así que nada para que vieran por qué es tan importante la fórmula leucocitaria relativa y que es algo de todos los días así que uno no se tiene que olvidar que los neutrófilos se van a elevar de una infección bacteriana que tengo que ir pensando que eso tiene el paciente algo bacteriano ¿sí? así que bueno tengo una idea de las funciones de cada leucocito ¿sí? pero bueno el otro caso no lo hacemos porque si no se va a hacer muy largo bueno dejo de compartir y seguís vos, Casti dale listo perfecto sigo yo bueno compartimos pantalla por acá arrancamos ahora esta segunda mitad de la clase vamos a comenzar con el TP número 4 que era lo que correspondía al día de hoy vamos a hablar sobre tejido cartilaginoso y tejido óseo comenzamos vamos a comenzar hablando de cartílago y nosotros sabemos que el cartílago es un tejido conectivo especializado no sé si y es especializado porque justamente no tiene todas las características habituales de los tejidos conectivos Maga nos estuvo hablando de que una de las características importantes del tejido conectivo es que tiene abundante matriz extracelular y acá es el caso hay abundante matriz extracelular pero hay una diferencia pequeña pero muy importante que es que es un tejido conectivo a vascular es decir no tiene vasos sanguíneos bien entonces por eso estamos obligados a ponerlo dentro de la clasificación de los tejidos conectivos especializados bien es un tejido que sirve de sostén y soporta gran presión si ustedes lo van a encontrar en las articulaciones sinoviales en las articulaciones de la columna vertebral lo van a encontrar en distintos lugares vamos a charlar en donde y además es un tejido que no solo da sostén sino que también es flexible nosotros necesitamos formar muchas veces órganos que tengan cierta flexibilidad que no sean tan rígidos utilizando el cartílago bien ahora hablando un poco sobre los componentes de la matriz extracelular si tenemos que tiene abundante agua y esto tiene una importancia vinculada con el tema de que no tiene vasos sanguíneos si al haber digamos gran cantidad de solvente los nutrientes pueden difundir libremente por toda la matriz cartilaginosa si por eso el mayor componente el mayor porcentaje en este tejido es el agua y esa agua está allí gracias a GAGS abundantes en esta matriz y glucosa aminoblicanos yo ahí le hice un hermoso dibujo con el paint para ustedes espero lo sepan apreciar donde podemos ver que tenemos a ver si puedo poner un tiro láser por acá ahí está tenemos los GAGS una proteína central ¿sí? un proteoglucano tenemos acá con la proteína central y los glucosa aminoblicanos como ramificaciones hacia los costaditos y esta tiene una característica estos GAGS que están sulfatados tienen cargas negativas ¿sí? por ejemplo el chondroitinsulfato lo van a encontrar muchas veces en los polvillos que que venden para complementar la dieta en las personas mayores las personas que tienen artrosis ¿sí? tienen un montón de GAGS justamente porque es uno de los componentes más importantes de el cartílago bien como dijimos estos GAGS tienen cargas negativas van a estar sulfatados por lo tanto yo les hago una pregunta atente si nosotros utilizamos la técnica de hematoxilina de docina ¿por cuál colorante va a tener mayor por cuál colorante va a tener afinidad el cartílago? si tiene muchos GAGS a ver cha-chan cha-chan qué colorante yo no sé si está en el chat o me decís Luqui si, si, si te respondió te respondió Carla hematoxilina perfecto va a tener afinidad por la hematoxilina con lo cual el cartílago lo vamos a ver vasófilo ¿sí? bien y como otro componente importante vamos a tener al colágeno de tipo 2 si, Maga nos habló un poco de los distintos tipos de colágenos si nos dijo que no tenemos que saberlos a todos sino los más importantes ¿no es así? ella nos habló de tejido conectivo colágeno laxo denso si, ese tiene abundante de colágeno tipo 1 el colágeno de tipo 2 lo encontramos acá particularmente en el cartílago y al hino que ahora vamos a ver si el colágeno tipo 3 está en las fibras reticulares y el colágeno tipo 4 está en la membrana basal como recuerdan que vimos en el TP número 2 ¿sí? en tejido epitelial ¿sí? bueno y nada más tiene proteínas multiadesivas bien atención acá atención a no olvidar esto pregunta muchas veces de examen súper fácil que es la clasificación del tejido cartilaginoso y vamos a encontrar que tenemos al cartílago y al hino al cartílago elástico y al cartílago fibroso ¿cuál es el criterio para clasificarlo? según los componentes de la matriz extracellular en el cartílago y al hino va a abundar el colágeno de tipo 2 en el cartílago elástico vamos a encontrar que en la matriz extracellular hay fibras elásticas ¿sí? el cartílago fibroso es un cartílago muy resistente y va a tener colágeno de tipo 1 lo veremos a continuación bien comenzamos con el cartílago y al hino y estamos ya observando acá una una microfotografía ¿sí? en donde vemos ¿qué? vemos este tejido que tiene abundante matriz extracelular ¿sí? tiene una una gran celularidad también vemos que la coloración que predomina es la vasofilia ¿sí? particularmente en la matriz extracelular vemos que hay vasofilia cosa que ya nos llama la atención para un tejido conectivo con matriz vasofila nosotros estamos acostumbrados que los tejidos conectivos tienen una matriz extracelular llena de proteínas y los vemos muy acidófilos como nos contó Maga hace un ratito entonces al ver esto esta vasofilia tan abundante enseguida chicos se nos tiene que prender la lamparita de estar viendo un cartílago ¿sí? bien y el cartílago y al hino tiene una parte más periférica que se llama pericondrio ¿sí? el pericondrio tiene dos capas una capa fibrosa que está formada por tejido conectivo colágeno denso no modelado ¿sí? por eso acá se ve es bastante acidófilo y veo estas células alargadas con núcleos de cromatina densa y a ver alguien que como todos le estuvieron prestar atención a Maga quiero que me cuenten qué célula es la que está marcando ahí la flecha negra y el puntero láser estamos hablando de una célula que está en el tejido conectivo colágeno denso no modelado ¿sí? núcleo alargado fibrosito bien qué grande muchas gracias Bruno cromatina densa ¿sí? fibrosito muy bien por debajo tenemos la capa chondrógena en donde vamos ya a encontrar estas células principales las más importantes del tejido cartilaginoso ¿sí? tenemos a los chondroblastos acá marcado con la con la flecha amarilla vemos a estas células ovaladas núcleos también alargados de cromatina laxa acá este también es uno acá donde tengo el puntero también podemos ver a otro ¿sí? fíjense que es importante la cromatina laxa cuando ustedes observan una célula de cromatina laxa tienen que pensar que esa célula está siendo transcripción activa ¿sí? está desplegando su cromatina está abriendo sus hebras de ADN para poder hacer síntesis de ARN mensajero y que eso vaya al citoplasma y después se transforman proteínas por los ribosomas ¿sí? entonces vamos a encontrarnos con que el chondroblasto es una célula que sintetiza proteínas de manera activa con lo cual también vamos a pensar que tiene un citoplasma vasófilo va a tener muchos ribosomas los ribosomas tienen recuerden ARN ribosomal con lo cual son ácidos si tenemos muchos ribosomas en un citoplasma se va a dar vasófilo acá no se nota tanto en esta fotografía pero por definición así lo es ¿sí? chondroblasto citoplasma vasófilo núcleo ovalado cromatina laxa ¿sí? resulta que el chondroblasto es muy activo llega un momento que sintetiza tanta matriz a su alrededor que va a integrarse a esta región que está acá que es la matriz cartilaginosa va a integrarse y va a descender un un nivel en su metabolismo se va a transformar en una célula un poco más pasiva un poco más calma de esa manera se va a diferenciar a chondrocito y chondrocito ahora es una célula con un núcleo denso ¿sí? puede ser redoneado o alargado y lo importante es que no está sintetizando de manera tan activa proteínas como si lo está haciendo el chondroblasto ¿sí? bien ¿qué tenía más por acá? bien el cartílago y alino lo encontramos en las vías respiratorias superiores ¿sí? como ves en la tráquea el árbol bronquial ¿bien? lo encontramos en las articulaciones sinoviales bien acá les les puse las referencias de chondroblasto y de chondrocito ¿sí? bien los chondrocitos se van a agrupar en la matriz van a formar vecindarios ¿sí? se van a hacer amigos producto de sus propias divisiones y van a formar esto que vamos a llamar grupos isógenos grupos isógenos que pueden ser de dos maneras pueden ser grupos isógenos coronales o grupos isógenos axiles por acá por acá podemos ver un grupo isógeno coronal marcado con la flecha verde en donde vemos que están dispuestos digamos en forma globular ¿sí? forman un glóbulo ambos todos los los chondrocitos ¿sí? están agrupados de esa manera y los grupos isógenos axiles los podemos ver acá marcados con la flecha roja o también llamados en forma de pilas de monedas ¿sí? son así a lo largo después nuestro querido amigo Luca nos va a hablar más sobre estos grupos en otro preparado que él nos va a explicar bien y ahora acá había una pregunta ¿sí? que Matilda nos había hecho por el foro de intercambio que era acerca de el crecimiento del cartílago ¿sí? y acá hay algo muy importante el cartílago tiene dos formas de crecer una de ellas es el crecimiento aposicional como vemos acá ¿sí? que está dado más que nada por la diferenciación el proceso biológico que requiere es la diferenciación de chondroblastos a chondrocitos de esta manera utilizando este tipo de crecimiento el cartílago va agregando capas hacia arriba ¿se entiende? va agregando capas por eso es enaposición va agregando nuevas hileras de células una arriba de la otra la otra forma de crecer que tiene el cartílago violino es el crecimiento intersticial el crecimiento desde adentro desde el centro de la matriz y aquí el fenómeno biológico que acontece es la mitosis justamente los chondrocitos imagínense este chondrocito que tenemos acá va a ser mitosis y puede ser mitosis en forma de pila de moneda formando un grupo isógeno axil o también lo puede hacer de esa manera va a crecer en este sentido o puede hacer también mitosis en forma coronal y crecer en este otro sentido ¿se entiende? ¿me expliqué bien? bien acá tenemos otra microfotografía con el siguiente tipo de cartílago que es el cartílago elástico lo vamos a encontrar en el pabellón auricular voy a correr esto para acá lo encontramos en el pabellón auricular en la trompa de eustaquio en la epiglotis el pabellón auricular no es ni más ni menos que la oreja la trompa de eustaquio es este canal que comunica a la rinofaringe con el oído medio cuando nosotros bostezamos justamente queremos equilibrar las presiones entre nuestro oído medio y la faringe utilizando este canalcito y la epiglotis que ustedes ya la conocen es esa tapita que tenemos tapando la glotis en la larina ¿sí? el cartílago elástico se llama elástico porque como dijimos hace un ratito su matriz extracebular se caracteriza por poseer fibras elásticas y acá atención viene otra nueva pregunta para la audiencia es ¿qué técnica especial vamos a utilizar para evidenciar fibras elásticas si es la que estamos observando en esta microfotografía justamente? ¿porceína? Paola muy bien la orceína se utiliza para tener fibras elásticas está muy bien hay otra que es más frecuente en la histología que es la resorcina fucsina ¿sí? acá hay un preparado de resorcina fucsina con H&E también en donde podemos ver fíjense acá donde estoy marcado acá en esta segunda imagen donde podemos ver marcado con una flechita de color celeste el componente fibrilar de la matriz y se puede ver todo este entramado que dio positivo para la técnica resorcina fucsina con lo cual quiere decir que estas son fibras elásticas bien charlemos un concepto más acerca del cartílago esto va más en general que tiene que ver con las matrices rodeando a cada condrocito ¿sí? el condrocito está ubicado en un espacio ven este espacio en blanco que está marcado en amarillo se va a llamar condroplasto es una cavidad que hay que se genera como un artificio de técnica porque ustedes recuerden que en los pasos de la técnica histológica teníamos uno que era la deshidratación donde le sacamos el agua y dijimos que el agua es uno de los componentes más importantes de este tipo de tejido porque necesita nutrirse por difusión ¿sí? los vasos sanguíneos están en el pericondrio la capa externa en el pericondrio fibroso desde ahí difunden todos los nutrientes gracias al agua hacia toda la matriz en su en toda su extensión ¿sí? entonces tenemos este condroplasto que es este espacio como dijimos es un espacio como un artificio de técnica que se produce por la deshidratación no es un espacio real y ahí es donde está ubicado el condrocito inmediatamente alrededor del condrocito que es donde está marcado con la flecha roja vamos a encontrar la primera matriz que se llama matriz capsular rodeando a los grupos isógenos fíjense por acá rodeando a los grupos isógenos tenemos a la matriz territorial por último entre grupos isógenos fíjense acá donde estoy marcando con el láser que hay una vasofilia más tenue vamos a encontrar a la matriz interterritorial a medida que me voy alejando del condrocito voy a ver que la vasofilia va disminuyendo la matriz que es más vasofilia intensa es la matriz capsular porque es donde más cantidad hay de matriz porque el condrocito es el que la está fabricando a una medida a un ritmo menor que el condroblasto pero lo está haciendo el condrocito se encarga de mantener esa matriz ahí en renovación constante entonces cerca del condrocito voy a encontrar una vasofilia elevada gracias a esta matriz capsular a medida que me alejo un poco más el grupo isógeno en su conjunto va a tener una matriz que la rodea que va a ser la matriz territorial que va a ser un poco más tenue que la matriz capsular como dijimos acá por ejemplo y después entre grupos isógenos como puede ser por acá voy a ver una vasofilia ya muy tenue que tiene que ver con la matriz interterritorial ¿sí? ustedes quédense con la definición de cada una que puede ser una pregunta de choice eso tranquila ¿sí? Gasti una cosa nomás gracias todo esto que dijo Gasti de las matrices el condroplasto que lo dijo genial que acá se ve lindo nomás pero está en el preparado que vimos antes lo que pasa es que no se ven tan diferenciadas las matrices ¿no? como que en nuestro caso no se ve tan lindo gracias por el comentario acá en este en este preparado de cartilado elástico se ve mejor que en el anterior que en este ¿sabes que se te cortó un poquito cuando hablaste? pero creo que entendimos lo que nos dijiste bueno me resigno ya fue no sé bien y tenemos este tercer tipo de cartílago que es el cartílago fibroso lo vamos a encontrar ¿sí? por ejemplo en los discos intervertebrales ustedes saben que entre cuerpo y cuerpo de vértebra tenemos este disco intervertebral que tiene un anillo fibroso que lo rodea y un núcleo purposo como lo vemos acá conformando esta articulación de tipo artrovia si no digo mal ustedes me van a corregir y aquí encontramos el cartílago fibroso este cartílago justamente se llama fibroso porque ahora en su matriz extracelular la parte más importante es el colágeno tipo 1 ¿sí? y por eso voy a ver que su matriz es más que nada acidófila lo pueden observar acá porque tiene gran cantidad de colágeno tipo 1 también vamos a encontrarlo en los meniscos o en las zonas de inserción de ligamentos y tendones que este es justamente uno del preparado que estamos observando de la cátedra como detalle de color es un cartílago que no posee pericondrio atentos por si puede ser una pregunta de choicesa este es el único cartílago que no posee pericondrio así vemos que los condrocitos están dispuestos en filita ¿sí? uno detrás del otro tenía ganas de mostrarles un preparado de tráquea para que se queden con la imagen de en donde es importante recordar que tenemos cartílago ¿sí? el cartílago de tipo hialino nosotros hablamos que está en las uno de los lugares está en las vías aéreas superiores este preparado ustedes lo verán familiar en donde vemos que revistiendo una luz tenemos este epitelio que tiene dos hileras de células ¿sí? aparentemente podemos ver que las células más apicales tienen forma cilíndrica nos damos cuenta porque su núcleo es ovalado ¿sí? alargado en su eje longitudinal y vemos que en contacto con la luz hay una especialización de membrana ¿no es así? esta especialización de membrana no tiene apariencia de una banda acidófila homogénea que nosotros llamaríamos chapastriada no tiene esa apariencia tiene como apariencia de pelitos que podemos observar ¿sí? esos pelitos obedecen a cilios que en su conjunto podemos observarlos de esta manera recuerden que el cilio está muy por debajo del límite de la resolución entonces este epitelio que vemos acá que aparentemente tiene dos estratos ¿sí? tenemos estas células cilíndricas con cilias en su membrana pical ¿qué nombre y apellido le pondrían a este epitelio? pregunta pregunta es decir la clasificación de este epitelio sería epitelio de revestimiento ¿se acuerdan la clase que tuvimos? acerca de que le ponemos un nombre y este es un epitelio ¿estratificado? Carla vos decís estratificado bien nosotros pseudo ah pseudo perfecto muy bien pseudo estratificado digamos que lo miramos y parece estratificado pero en realidad no lo es porque por microscopía electrónica lo confirmaron todas las células contactan con la membrana basal todas entonces es un epitelio que parece estratificado pero en realidad es un epitelio simple entonces por eso le queda el nombre de pseudo estratificado bien ciliado y acá no se nota en esta parte pero también hay células calisiformes en este preparado bien debajo tenemos este tejido conectivo muy lindo que Maga nos explicó ya que corresponde tejido conectivo colágeno laxo y después denso y fíjense acá vemos este mar de vasofilia muy intensa está muy tenida en este preparado que va a corresponder a nuestro tejido estrella de esta primera parte que es el cartílago hialino fíjense recuerden cuando veo mucha vasofilia junta y estas células bien globosas tengo que pensar en cartílago en la mente se me tiene que prender esa lamparita en donde dijimos que tenemos una matriz y hacia la periferia vemos un tejido acidófilo que corresponde al pericondrio la capa externa que el pericondrio fibroso y por acá tenemos este que tenemos acá marcando es un chondroblasto que está sintetizando matriz y pronto se va a transformar en un chondrocito bien bien rodeado de matriz donde tenemos distintos grupos de isógenos acá no hay ninguno lindo así como para marcar bien el objetivo de venir a navegar por este preparado era este para que ustedes les quede que tenemos cartílago y alino en los preparados histológicos y no se queden por ahí con el disco intervertebral o con la trompa de eustaquio están en muchos lugares los cartílados bien volvemos a nuestra clase y vamos a continuar ahora con tejido óseo cualquier cosa nos frena nos ponen así la palma alto más despacio bueno bien nuestro segundo tejido conectivo especializado que vamos a ver es el tejido óseo y justamente cuáles son las características que lo hacen a este tejido especializado bien acá como estamos observando dentro de las funciones si tiene una gran resistencia otorgada por una matriz extracelular que es muy dura acá viene esto de su diferencia con respecto de los demás tiene una matriz extracelular pero dura como roca digamos esto le permite proveer sostén mecánico es lo que va a formar a nuestros huesos nuestro cuerpo nuestro cuerpo se mantiene digamos de pie gracias a estos huesos a esta capacidad de gran soporte de fuerza y también de protección por ejemplo las costillas tienen una función de protección para proteger nuestros órganos nobles que están en el tórax bien así como también esta matriz también va a funcionar como un depósito un depósito de calcio y de fósforo con lo cual va a aportar al metabolismo fosfocalcico mediándose por hormonas que lo van a ver en la parte teórica de eso bien la matriz ósea ahora sí está formada por dos componentes componentes orgánicos y componentes inorgánicos dentro de los componentes orgánicos encontramos vamos a poner el láser encontramos al colágeno tipo 1 esto pensémoslo porque esto es una esta es una matriz que tiene gran resistencia el colágeno tipo 1 es alguna de las características que otorga piensen en el cartílago fibroso tenía colágeno tipo 1 el hueso tiene colágeno tipo 1 además vamos a encontrar proteoglucanos licoproteínas multiadhesivas como la osteonextina osteopontina cialoproteínas demás también la osteocalcina estos son parte de los componentes orgánicos y los componentes inorgánicos muy muy importantes vamos a tener al calcio y al fósforo formando cristales de hidroxiapatita que mineralizan esta matriz orgánica bien a continuación estamos observando un corte transversal de un hueso largo podemos ver que esto lo saben ustedes de anatomía tenemos una cortical del hueso que nosotros vamos a llamar hueso compacto y en el centro vamos a encontrar al hueso esponjoso en forma de trabéculas óseas el hueso compacto tiene una configuración muy similar a lo que vimos hace un ratito con el cartílago va a tener una parte externa que se va a llamar periósteo recuerdan que el cartílago tenía una parte periférica que se llamaba pericondrio cóndrio de cartílago acá le ponemos periósteo por hueso también va a tener una capa externa que está formada por tejido conectivo colágeno denso y vasos y una capa interna donde vamos a encontrar células antes teníamos a los condroblastos ahora tenemos a los osteoblastos vamos a tener una matriz por debajo que va a estar repleta de osteocitos y una matriz ósea rica y en contacto con el tejido esponjoso vamos a encontrar un endostio donde hay células osteoprogenitoras también hay osteoblastos hay células madres células de revestimiento óseo también podemos encontrar y acá estamos observando un esquema de esta región del hueso compacto imagínense que esto lo traslado hacia acá en donde vemos que tenemos una capa de osteoblastos en la periferia que van a estar sintetizando matriz osteoide los osteoblastos asimismo se van a diferenciar posteriormente a osteocitos los osteocitos son células muy particulares que tienen forma estrellada tienen prolongaciones con las cuales se comunican con células osteocitos vecinos y a través de estas comunicaciones tienen uniones nexo donde se transmiten señales y nutrientes los osteocitos van a residir en unas lagunas que se llaman osteoplastos a diferencia de los chondroplastos que dijimos que era un artificio de técnica el osteoplasto es algo que existe realmente y acá podemos observar que los osteocitos están vinculados están tomados de la mano y también encontramos vasos sanguíneos que están acá en esta matriz estos vasos sanguíneos van a van a recorrer la matriz a través de unos conductos que se denominan conductos de Havers bien y acá viene un concepto muy importante que es la unidad funcional del tejido óseo hablamos de la osteona o sistema de Havers en donde vamos a definir el sistema de Havers acá tenemos una esquimita de un sistema de Havers donde vemos que tenemos un conducto central o llamado conducto de Havers que está rodeado por laminillas intersticiales en forma circular y también por osteocitos son laminillas concéntricas por eso en forma circular y osteocitos a todo este conjunto vamos a llamar osteona en el centro tenemos un paquete básculo nervioso entonces el sistema de Havers o osteona concepto súper importante hablamos de la unidad funcional del tejido óseo y está formado por osteocitos laminillas concéntricas de tejido óseo y un conducto central o llamado también conducto de Havers resulta que este conducto de Havers también se comunica con otros conductos de Havers a través de conductos de Boltzmann que acá podemos observarnos con el láser los conductos de Boltzmann también lo comunican con la periferia del hueso bien respecto de esto alguna pregunta que haya quedado hasta acá 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 vemos un osteoblasto que nos va a hablar nuestro crack Lucas sobre estas células y bien ahora sí vamos con los preparados estamos observando aquí también un corte transversal de un de un hueso largo y la técnica que utilizamos es H&E pero acá se hizo particular se lo trata con unos ácidos con los cuales van a descalcificar al tejido le van a sacar todo el componente inorgánico todos los cristales de hidroxiapatita y va a quedar el componente proteico el componente orgánico con lo cual si miramos acá podemos ver que la matriz extracelular es bien acidófila tiene una proteína que es muy importante que es el colágeno de tipo 1 que es el que le da la resistencia y acá podemos observar que tenemos acá el canal medular tenemos el el tejido esponjoso que también está formado por trabéculas trabéculas óseas y tenemos el hueso compacto acá tenemos marcado con la flecha amarilla en un poco mayor aumento el hueso compacto acá si lo vemos con un objetivo seco fuerte acá también estamos observando el hueso compacto y vamos a observar estas células que tenemos por aquí que van a corresponder a los osteocitos los osteocitos fíjense están rodeando a estas estos estos conductos estas luces que tienen dentro estructuras nerviosas y vasculares y entonces esto que tenemos acá es un conducto de Havers y todo este conjunto va a corresponder a una osteona también también tenemos aquí debajo tapizando al hueso compacto al endosteo y los osteoblastos acá tenemos el periósteo que dijimos que tenía una capa externa formada por tejido conectivo colágeno denso bien este fue un preparado de hueso descalcificado teñido con HIA nuestro siguiente preparado y último va a corresponder al hueso seco en el cual se hace un desgaste al hueso se lo corta en forma muy finita y se lo va con una lija se lo va lijando hasta tener una lámina muy ergada que la luz lo pueda atravesar y se lo tiñe con tinta china esta técnica es muy útil para poder observar ahora si las laminillas y las direcciones que tienen acá podemos observar hueso compacto si vamos a más aumento acá tenemos una osteona podemos ver el conducto de Havers por acá fíjense los osteocitos que están rodeando esta osteona podemos ver incluso los límites entre las osteonas acá podemos ver a mayor aumento el conducto de Havers miren acá es impresionante como podemos notar las comunicaciones las prolongaciones que tienen los osteocitos y a través de ellas van vinculándose con los osteocitos vecinos ven que no no es mentira lo que nosotros les decimos sino que acá lo están viendo con sus propios ojos y acá marcado en amarillo tenemos un conducto de Volkman que está justamente comunicando conductos de Havers vecinos bien esto fue tejido óseo bueno entonces si ya no queda ninguna duda respecto a los temas que nos dio de una manera excelente Gasti ya podemos pasar al último preparado de la clase de hoy que es uno de los más no sé si denso yo no lo llamaría denso pero tiene su complejidad y bueno ya me imagino que están todos recansosos así que lo vamos a intentar hacer lo más didáctico y lo más sencillo posible entonces en primer lugar bueno podemos ver este preparado y ya de entrada lo podemos diferenciar en una porción que la podemos ver en este caso más periférica que podemos observar que presenta una gran vasofilia o sea se tiñe una marea vasofila bastante intensa y después a medida que nos vamos acercando a la porción más central de este preparado observamos que esta vasofilia se empieza a transformar en una asiofilia empieza a cambiar la coloración por así decirlo entonces nos vamos vamos a arrancar por afuera nos vamos a posicionar en la porción periférica y vamos a mirar con más detalle el tejido vasofila del cual estábamos hablando como bien podemos observar podemos observar bueno en este caso que presenta una abundante celularidad pero que a su vez presenta esta bueno como bien mencionamos esta matriz celular también muy abundante que tenía de manera vasofila y si nos posicionamos en alguna de estas células que se encuentran en este tejido podemos observar que las mismas presentan una morfología bastante grande relativa o sea entre ellas que presentan núcleos de cromatina condensada como bien habíamos dicho antes y que se encuentran en estas cavidades que como bien mencionó son cavidades virtuales que son nuestros espacios ópticamente negativos ¿alguno se le ocurre describiendo la célula de esta manera a qué célula podremos estar haciendo referencia? ahí Carla dice condrocitos dice muy tímidamente perfecto lo escucharon muy bien Agasti cuando explicaba el tema del cartílago y alino estamos en presencia en este caso de cartílago de tipo y alino porque bueno justamente vemos los condrocitos que se encuentran ubicados en sus respectivos condroplastos que están rodeados de su matriz y su celular abundantemente basófila entonces ya por eso podemos hacer el diagnóstico del cartílago de tipo y alino cuando nos movemos que ahora vamos a ver esta porción de transición por así decirlo entre este cartílago y este segundo tejido podemos ver este tejido que como bien les decía antes presenta una acidofilia mucho más característica entonces observamos en el mismo en primer lugar bueno como bien podrán observar observamos gran cantidad de vasos sanguíneos podemos observar en este caso elitrocitos que se encontrarían dentro del vaso también podemos observar esta gran cantidad de células que ya veremos corresponden a tejido de tipo hematopoyético y por otro lado observamos estas estructuras que son las que bien denominaba anteriormente como las acidofilas que son alargadas y presentan en algunas de ellas estas células que presentan esta morfología alargada de cromatina bien densa y en este caso se encuentran ubicadas en una cavidad como también bien dijo Gasti antes es una cavidad en este caso real entonces ¿de qué célula nos podríamos estar refiriendo en este caso? Valeria ¿es el chondroblasto? Bueno el chondroblasto es una célula que va a participar en el proceso del cual vamos a estar hablando pero no es esta en particular porque fíjense que esta célula presenta esta morfología alargada de cromatina densa en su respectiva cavidad virtual y que se encuentra rodeada de esta sustancia bien intensamente acidofila pero por ahí va la cosa Piensen qué tejido estamos viendo si la matriz es acidofila ¿sí? ¿loblasto? ¿con certeza? Podría ser pero fíjate la célula que está adentro o sea tengo una matriz acidofila y una célula como dice Luca que está rodeada de una cavidad chigue negativa que en este caso es real como le dije no ahí está Carla me pone perfecto es un osteocito que era lo que les comentaba anteriormente Gasti son estas células que si bien en este caso no están formando parte de una osteona que era lo que nos mostraba Gasti anteriormente si se encuentran dispersas en este tejido entonces podemos clasificar a la misma como en este caso un tejido de tipo ocio estamos en presencia de un tejido de tipo ocio que justamente lo que estamos asesorando es un osteocito que se encuentra ubicado en su cavidad en su laguna y que está rodeado de matriz de tipo osteoide que es la que es secretada o sea es producida por los osteoblastos que son las células que vamos a ver entonces como consecuencia de todas estas características que venimos nombrando es que podemos clasificar a este tejido o sea este preparado como el proceso de osificación endocondral que me gustaría que ustedes entendieran que este preparado en sí ustedes lo tienen que entender como un proceso dinámico o sea si bien nosotros tenemos un corte en este caso un preparado bueno ahora vamos a seguir un poco más con las fotos de la guía es un proceso dinámico o sea es un proceso que comienza en la etapa embriológica o sea esto es un literalmente esto es un embrión en este caso no sé qué animal es creo que es un pollo pero un dedo como se dice y bueno que a medida que bueno se va desarrollando el guión y mismo después de que nace el bebé es un proceso que se va dando a lo largo de la gran parte de la vida o sea es un proceso que sigue desarrollándose luego de que nace el bebé entonces bueno es importante que lo comprendan como un proceso dinámico por así decirlo entonces bueno ya ahora podemos pasar en primer lugar bueno me parece que voy a continuar un poco más con el preparado este porque me gustaría que vieran que como bien les decía antes entre el tejido cartilágeno es el cual ahora vamos inicialmente a este tejido óseo que encontramos más internamente hay una etapa como de transición por así decirlo en el cual como que ambos tejidos por así decirlo como que chocan y ahí es donde más nos vamos a concentrar por así decirlo en este preparado entonces en primer lugar partimos justamente del cartílago que lo que se conoce una primera porción por así decirlo una primera zona de cartílago que es en reposo o sea este cartílago funciona como por así decirlo de almacenamiento o de reservorio del cartílago que se está produciendo o sea del cartílago que se está transformando o reemplazando por el hueso óseo entonces vamos a encontrar básicamente un cartílago de tipo normal por así decirlo o sea un cartílago como el que nos mencionaba anteriormente gasto entonces esto es lo que se conoce como la zona por así decirlo en reposo luego a medida que nos vamos introduciendo cada vez más podemos observar estos condrocitos condrocitos sí 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 me agarró un blanco condrocitos comienzan a proliferar o sea empiezan a realizar mitosis que como bien nos decía Basti antes se puede realizar de manera instarticial y aposicional en este caso lo que se produce es una de tipo instarticial una proliferación de tipo instarticial entonces estos condrocitos comienzan agruparse entre ellos en grupos coronarios de qué tipo en este caso o sea los observamos bien en esta forma que se encuentran acá ¿qué les parece a ustedes? ¿grupos isógenos de qué tipo? claro axiles bien perfecto axiles son grupos coronarios alargados que como bien nos mencionaba Asti también se llaman en pilas de monedas que justamente es lo que le da la característica a esta porción que es lo que se conoce como la porción de cartílago o la zona de cartílago proliferativo entonces en este caso el cartílago empieza a proliferar empieza a producir más condrocitos y se empiezan a posicionar de esta manera en grupos isógenos axiles pero también podemos observar que los grupos isógenos los condrocitos aumentan por así decir en tamaño o sea si comparamos nosotros los grupos isógenos los condrocitos los grupos isógenos y los comparamos con los del cartílago en reposo podemos observar que los mismos ya presentan una morfología un poco mayor en tamaño o sea cada vez se encuentra más grande y esto es porque los condrocitos del cartílago empiezan a acumular nutrientes por así decirlo empiezan a acumular glucógeno y esto es lo que hace que su citoplasma se vuelva cada vez más HD negativo porque justamente como bien recordarán el glucógeno no se tiñe y esto también hace que justamente los condrocitos del cartílago empiecen a crecer en tamaño entonces bueno como bien podemos observar a medida que nos vamos movilizando desde el cartílago en reposo hacia la porción de tejido óseo los condrocitos bueno como bien le digo aumentan en número porque proliferan y además aumentan en tamaño entonces esta última zona en la que el cartílago se encuentra cargado del glucógeno es lo que se conoce como cartílago hipertrofiado que justamente hipertrofia quiere decir aumento en tamaño entonces pasamos a la última porción de cartílago antes de la porción ósea en este caso podemos observar que los condroplastos que son bueno justamente lo que hablábamos antes como las cavidades virtuales en las cuales se encontraban los condrocitos aparecen en este caso vacíos en la zona esta que se encuentra ya más en contacto con el hueso aparecen vacíos y no podemos observar núcleos por ejemplo comparen este condrocito que acá sí podemos observar un núcleo o los que se encuentran acá con estos como bien podemos observar no vemos núcleos de ningún tipo y esto se debe a que los condrocitos que se encontraban en sus respectivos condroplastos ahora sufrieron apoptosis ósea muerte celular programada entonces básicamente lo único que vamos a estar observando en esta última porción es básicamente los espacios vacíos ósea las cavidades virtuales que son los condroplastos en donde se encontraban los condrocitos y ustedes me preguntarán por qué es que sucede esto ósea por qué es que los condrocitos están realizando apoptosis cuando en realidad ósea si ustedes lo piensan por ejemplo acá como bien les decía el tejido que está subyacente a este cartílago es un tejido bastante vascularizado ósea y ustedes dirán bueno pero si es vascularizado puede difundir nutrientes ósea hacia el cartílago y por lo tanto mantenerlo vivo pero lo que sucede es que en este proceso en el cual los condrocitos entre que proliferan digo entre que se hipertrofian y producen apoptosis la matriz en la cual se encuentran inmersos ósea esta matriz que decíamos que es bien vasófira sufre un proceso de calcificación que básicamente en este proceso de calcificación lo que se hace es que evita por así decirlo que los nutrientes difundan a través del cartílago entonces al evitar que difundan nutrientes a través del cartílago y que los condrocitos se encuentran cargados de glucógeno justamente estos condrocitos empiezan a sufrir apoptosis porque al no tener nutrientes no pueden mantener sus respectivas funciones celulares entonces empiezan a morir de a poco y es justamente esta última zona de transición que es la que se encuentra ya en contacto con la porción ósea del tejido que es justamente lo que se conoce como la zona de apoptosis que es la última porción de cartílago por así decirlo entonces ahora ya habiendo descrito mejor el cartílago que se veía mejor en esta imagen podemos pasar a la parte de la porción ósea pero antes de eso les pregunto si tienen alguna duda respecto a lo que hablamos recién de la porción cartilaginosa de este preparado por ahora todo bien dice no se entendió bárbaro no hay nada buenísimo va genial o no entendieron nada o entendieron todo nunca lo voy a saber no se reentendió entonces bueno ya pasamos a la última porción que sería ya la parte de tejido todo óseo en la cual bueno como bien le decía podemos observar la matriz calcificada ya o sea la matriz cartilaginosa calcificada que presenta a su vez sus respectivos condorcitos sufriendo apoptosis a la vez que también observamos algunos condroplastos vacíos que a su vez los condroplastos les comento se empiezan a fusionar entre ellos se empiezan a generar cada vez cavidades más grandes y de esta manera se forman estas estructuras que como bien le decía antes son estas estructuras alargadas que como bien podemos observar presentan una coloración acidófila pero también presentan a veces una coloración vasófila que justamente corresponde a la matriz cartilaginosa calcificada que les comentaba antes entonces como vemos hay distintos estadios de tensión o sea podemos ver algunas zonas en las cuales observamos más vasofilia como es el caso de acá arriba otras que presentan más acidofilia como es el caso de acá abajo entonces podemos ver que es un proceso que se va dando entonces bueno ya podemos observar que los condroplastos estos se van fusionando se va formando la matriz está calcificada que es bien vasofila y se forma en primer lugar una primera trabécula que son estas estructuras que les comento que es lo que se conoce como trabécula directriz a ver que les quiero marcar si puedo poner el denotador ahí o sea tenemos en primer lugar como bien le decía bueno toda esta zona de proliferación por así decirlo esta es la zona de apoptosis y acá ya podría comenzar entiendan igual que lo que yo estoy marcando es por así decirlo a ojo o sea nunca va a estar bien delimitado un estadio del otro porque justamente como les comento es un proceso dinámico o sea nosotros lo marcamos a niveles didácticos o sea niveles prácticos pero al fin y al cabo ustedes pueden observar distintos estadios no necesariamente al mismo nivel que yo estoy marcando como para que lo tengan en cuenta entonces bueno podemos observar esta primera porción que es lo que se conoce como las de las trabéculas directrices que básicamente son básicamente lo único que observamos es cartílago o sea matriz cartilaginosa digo de tipo calcificada entonces lo único que vamos a observar es vasofilia solo vasofilia y bueno todos estos vasos sanguíneos que como bien les decía son los que se encuentran irrigando al tejido de abajo pero que no permiten la difusión o sea no pueden difundir hacia el cartílago entonces a medida que esta matriz cartilaginosa calcificada se va asociando con otras células encontramos estas primeras células que son las que se apoyan o sea por así decirlo se colocan de manera epiteloide no son células epiteliales pero si se posicionan por así decirlo de una manera epitelial son los osteoblastos que son estas primeras células que si ven a ver si puedo hacer un poquito más de zoom son las primeras células que se colocan en los bordes por así decirlo de estas trabéculas directrices y son las células que como les comentaba son las encargadas de sintetizar la matriz osteoide que es justamente la matriz que está componiendo al hueso entonces bueno en primer lugar a medida que se empiezan a posicionar estas células se empiezan a formar las primeras trabéculas ya con una porción un poco ósea que son las trabéculas primarias en las cuales vamos a poder observar una primera banda que es como una banda acidófila que se ve alrededor de la trabécula que está formada por matriz cartilaginosa que bien podemos ver acá o sea si nosotros recorremos esta trabécula podemos observar que hay toda una línea acidófila alrededor de la misma pero que la porción central por así decirlo de la trabécula sigue siendo completamente vasófila o sea todavía sigue habiendo mucha matriz cartilaginosa cartilaginosa a la vez que hay esta línea acidófila que corresponde justamente al inicio de síntesis de la matriz osteoide y que justamente las células que se encuentran apoyadas por ejemplo esta que encontramos acá ahora les voy a hacer un poco más de zoom pero como para que lo vayan viendo así en gran magnitud observamos estas células por ejemplo que se están apoyando sobre esta trabécula inicial justamente son los osteolastos entonces esto es lo que correspondería a una trabécula primaria básicamente matriz cartilaginosa calcificada osteoblastos apoyados sobre la matriz y la línea acidófila que se encuentra alrededor de la misma luego pasamos a una segunda trabécula que es lo que se llama como justamente trabécula secundaria en la cual a medida que los osteoblastos continúan con la síntesis de matriz osteoide digo o sea de la matriz ósea como bien sabemos los mismos empiezan a sintetizar cada vez más y a su vez se introducen o sea por así decirlo se rodean de matriz osteoide y de esta manera quedan inmersos en ella y forman lo que bien les mencionaba antes lo que les mostrábamos antes que son justamente los osteocitos que son bueno estas células por ejemplo que se encuentran por acá que son básicamente células o sea son osteoblastos rodeados de matriz osteoide con estos núcleos bien característicos alargados de cromatina densa que se encuentran en su respectiva cavidad virtual y que justamente como bien les digo va a formar la trabécula secundaria esto quiere decir que la trabécula secundaria va a estar formada por matriz cartilaginosa calcificada que todavía queda es importante que entiendan que todavía hay matriz cartilaginosa calcificada como bien podemos ver acá los osteocitos que ahora aparecen dentro de la matriz osteoide los osteoblastos que aún sigue sintetizando matriz osteoide en la periferia y bueno justamente matriz osteoide que se encuentra dentro de la trabécula esta es la trabécula secundaria y finalmente pasamos a la última trabécula que ya es como la más sencilla por así decirlo de todas que es la trabécula que básicamente no va a presentar ya matriz cartilaginosa sino que toda la porción cartilaginosa de la matriz va a estar ocupada por matriz osteoide entonces justamente lo único que vamos a encontrar va a ser matriz osteoide con sus respectivos osteocitos y finalmente los osteoblastos que se van a encontrar en la periferia de la trabécula sintetizando todavía matriz osteoide entonces bueno de esta manera queda delimitado los cuatro en realidad porque la trabécula directriz también se considera una trabécula y después los otros tres tipos de trabéculas que son justamente la primaria la secundaria y la terciaria luego en algunos casos no en todos los preparados pero en algunos casos lo puedo ver si Mago o Gasti ven alguno me lo marcan ahí en la foto esta que tengo marcada podemos ver unas células que son células de gran tamaño que si no recuerdo mal son multinucleadas en este caso pero corregí mi mamá si me equivoco que son las únicas y repito las únicas células de tejido conectivo que son polarizadas y ustedes me dirán pero ¿cómo van a ser polarizadas si estamos en presencia de un tejido conectivo? o sea porque nosotros recordamos bien de las primeras clases que el único tejido que presenta células polarizadas son el tejido epitelial no bueno pero el del osteoclasto es una situación particular es una célula es la única célula del tejido conectivo que va a presentar polaridad y me refiero a polaridad porque va a presentar igual esto es muy a nivel estructural ultraestructural digo o sea no lo van a ver al microscopio óptico pero bueno sépanlo más que nada como un dato curioso porque la verdad que no sé no creo que les pregunten esto en un parcial pero bueno por si acaso lo mismo van a presentar en primer lugar una porción que va a estar que va a estar en contacto con las trabéculas porque la función del osteoclasto me olvidé de comentarles es justamente la de la resorción ósea por así decirlo o sea el osteoclasto va degastando hueso va a lovar por así decirlo degradándolo y de esta manera tienen la capacidad de ir liberando los componentes del hueso que como bien nos mencionaba Gasti antes presentan la porción orgánica e inorgánica y bueno los van como liberando y de esta manera bueno tienen distintas funciones entonces presentan una primera parte que es como una porción apical por así decirlo que es la que se encuentra ubicada por así decirlo en la trabécula que es lo que se llama como borde rugoso y se denomina así porque tiene como una especie de microvellosidad en su porción apical luego encontramos unas zonas laterales que son las que se encargan de por así decirlo fijarse o anclarse a la matriz osteoide que se encuentra resolviendo y finalmente tenemos una última porción que es la porción basal que es la que bueno en donde se encuentra principalmente el núcleo y básicamente la zona por la que va a liberar por así decirlo los componentes que está degradando en el hueso por otro lado la porción que se encuentra en o sea la porción apical de los euclactos no es que se encuentra completamente apoyada del hueso sino que el hueso a medida que se va degradando forma una estructura o sea una cavidad que es lo que se conoce como la una de Houship que lo van a leer igual no es nada del otro mundo es una especie como ya les digo una cavidad la cual justamente es la zona en la cual se ubican las microvelocidades estas de los osteoclastos que les comento y es la zona donde se va a producir la resorción ósea luego ahí por el chat les mando una fotito a los alumnos de un esquema de un osteoclasto y si vos te parece la propuesta creo que en la página siguiente o en la 8 o en la 9 sí, sí, sí es verdad puede ser sí, acá se ven bien todas las trabéculas así las mostramos dale bueno entonces vamos esto a modo más de preguntas y me gustaría que respondieran los chicos a ver si yo les marco esta trabécula de acá ¿qué les parece que estamos viendo en este caso? ¿querés contarles qué componentes tiene? a ver si ellos se animan a decir dale observamos una porción bien vasófila que corresponderá a matriz cartilaginosa calcificada como ya les comentaba antes observamos bueno esta línea acidófila que es básicamente matriz osteoide observamos estas células que se encuentran ubicadas sobre la trabécula que como bien recordarán corresponden a osteoclastos y ya en esta zona ubicamos algunas células que se encuentran inmersas en la matriz osteoide entonces habiendo definido todas estas características ¿cuál de las cuatro trabéculas le parece que podemos estar observando en este caso? sí secundario están diciendo todos perfecto perfecto secundario acuérdense que la secundaria secundaria 2 tiene dos células osteoblastos y estocitos y dos matrices osteoide y cartilaginosa sí buena regla después la directriz se tiene que acordar que es la que solo tiene cartilaginosa y la terciaria se tiene que acordar que es la que solo tiene osteoide y en el medio les queda la primaria en realidad es como les decía Luca lo tienen que pensar como un proceso que empieza solo con cartílago van llegando osteoblastos los osteoblastos se empiezan a sintetizar se envuelven de esa matriz y después termina de desaparecer el cartílago si lo razonan y lo van ordenando cada trabécula tiene sentido va avanzando como le decía Luca la síntesis es matriz osteoide y se va resolviendo el cartílago que funciona como el esqueleto el eje para ir sintetizando el hueso acá podemos observar un osteoclasto o sea vean que es una célula bastante grande o sea es una célula de gran tamaño presenta bastante acidophilia en su citoplama presenta algunos núcleos que podemos observar ahí un poquito chiquitos pero teñidos de una manera más vasófila y bueno que es justamente la célula que se va a encargar como bien les comentaba antes de la resorción ósea los osteoclastos los podemos ubicar básicamente en todas las trabéculas o sea los podemos encontrar en cualquiera de las tres trabéculas la primaria la secundaria o la terciaria pero es cuestión más que nada para mí de un tema de calidad del preparado por así decirlo o sea es yo por lo general no suelo encontrar tipo osteoclastos pero bueno puede ser una mala suerte mía básicamente bueno fíjense la H que se ve solo matriz osteoide ¿cuál trabécula puede ser? no se ve un eje basófilo no se ve matriz cartilaginosa muy bien terciaria tiene osteolastos osteocitos y matriz osteoide siempre estamos diciendo matriz osteoide porque falta toda la parte de la calcificación de la matriz que viene después y después se va a hacer todo el remodelado del hueso y se hará hueso compacto o esponjoso depende de donde estemos esto es como un primer proceso lo que nosotros vemos pero ¿qué les pueden tomar de esto? literal la foto de la trabécula y preguntarles ¿cuál es? puede aparecer en un choice la foto de la trabécula entonces tienen que acordarse de todos los componentes como les fue diciendo Luca acá se ven re lindas también como es aumento acá se ven más acá podemos observar los osteoclastos acá nos está marcando las distintas células observamos el osteoblasto en su contraplasto respectivo el osteoblasto como bien les digo es una célula que se dispone de manera epiteloide sobre la trabécula en este caso en formación que también corresponde a una trabécula de tipo secundario en este caso y bueno no sé si hay mucho más que decir respecto a este preparado no de osificación en lo contrario es eso es muy histológico lo que les van a tomar después denle una idea intramembranosa como saber las diferencias que básicamente no usan molde de cartílago y a lo sumo en qué huesos hay osificación intramembranosa pero ya es muy fino no creo que les pregunten eso pero literal va a ser fotos de tejido óseo que es una osteona capaz ultraestructura de osteoblasto y osteocito componentes de cada trabécula y bueno y es entender lo que le dice Luca que es un proceso y que nosotros hasta los 20 y pico seguimos nuestros huesos siguen creciendo gracias a que tenemos cartílago y después ese cartílago se osifica todo y no crecemos más entonces como crece el cartílago y cada vez que prolifera ese cartílago y ese cartílago se tapa y crece hueso el hueso va creciendo de esta manera como desde el medio hacia afuera va creciendo de esta forma entonces crece gracias a que tenemos cartílago y ese cartílago prolifera pero no sé yo no creo que les pregunten más nada de dosificación yo creo que estamos no sé si tienen alguna duda si no tienen dudas tenemos el caso clínico para hacer ¿no Maga? ah quedó uno pero no ya fue era mejor el otro no era la gran cosa si quieren lo hacemos yo sabés que el otro día revisando la compu encontré los otros para subir así que los voy a subir ahora en un ratito cuando nos detectemos no era más importante el otro el otro es como era más anecdótico y quizás no tiene mucho que ver con esto pero bueno si no tienen más dudas podemos terminar entonces y ya nos vemos la clase que viene con ¿qué es la clase que viene? tengo una pregunta muscular cuando ustedes dicen que bueno en el tejido conjuntivo la única célula con polaridad es esta última que vimos y no hay células con polaridad cuando habla de la matriz extracellular en el tejido conjuntivo habla de que hay células residentes y libres migrantes estas células migrantes no tienen polaridad tipo frente a ansi frente de retracción ¿se entiende? me gustó mucho la pregunta me refiero o sea ¿realmente existen células sin polaridad? o sea una célula no sé si se entiende a lo que voy lo que pasa es que la polaridad puede ser morfológica o funcional en verdad la polaridad morfológica es casi exclusiva del tejido epitelial ¿sí? como que tener ese dominio apical vasolateral etcétera y el osteoclasto como les dijo Luca tiene una polaridad morfológica estructural o estructural tiene un borde festoneado y tiene una porción vasolateral después cualquier célula por ejemplo el fibroelasto en un momento metabólico dado pueden tener una polaridad ¿sí? por ejemplo el fibroelasto va a acomodar su rec y su núcleo hacia un lado y vesículas con proteínas hacia otro lado de la célula ¿sí? y sería una polaridad más bien funcional ¿sí? creo que no sé si alguno quiere aportar algo pero quizá eso ayuda sí, no, no, no real es eso yo después también o sea esto es muy escuelita igual o sea a nosotros nos estuvieron a investigar un poco de esto porque justamente bueno nos hicieron investigar justamente células del tejido conectivo que tuviesen polaridad ya sea funcional o morfológica como bien estamos diciendo y otra célula por ejemplo que tiene polaridad no sé si el problema es que es eso muchas presentan más que nada polaridad como bien disemada funcional o sea que en un momento dado presentan dicha polaridad y luego después es como que mantienen por así decirlo no polaridad por ejemplo un caso es una de las células que forma parte de la eritropoyesis que bueno no lo tienen que saber pero es un recontradato que surgió a partir de esto es que el normoblasto que es una de las últimas células que justamente creo que es la que se ve en la medula ósea esa célula que es la que se encarga de expulsar el núcleo la expulsa por una región particular de la célula tipo no la expulsa no la expulsa de manera aleatoria o sea hay una porción de la célula que es polarizada y debido a esto en esa zona particular es donde se libera el núcleo o sea es un recontradato pero así de interesante no más sí o sea cuando decimos mayormente polarizadas hablamos de que no tienen la típica polaridad del epitelio de apical vasolateral creo que para que no haya confusión y después si uno se mete más profundo en verdad no es que casi todas las olas pueden llegar a ser polarizadas de manera funcional creo que eso es excelente pregunta Matilde muchas gracias bueno ¿alguna otra pregunta? Matilde no sé si respondimos tu pregunta estoy hablando ¿no? sí no sé si respondimos tu pregunta acerca del desarrollo del cartílago sí sí también también bueno creo que yo había entendido mal como que lo había tomado de un lugar erróneo pero me ayudó la respuesta así que gracias también sí yo no sabía si era lo que vos si era lo que vos preguntabas igualmente estamos haciendo unos videos de microclase que ese tema justo lo va a explicar un especialista que es traumatólogo así que yo le preguntaba más el detalle a él acerca yo por ahí pensé que tu pregunta era referida acerca del momento en el que se producía en qué tipo de cartílago se producía que bueno que la verdad que es una pregunta de mucho detalle y ya de especialistas está bueno tenerlo como una curiosidad y eso lo iba a explicar lo está haciendo el video un médico que se llama Fernando Locaso sí él está haciendo el video justo de condrogénesis así que bueno el proceso es tal cual como lo que lo que explicó Gasti y va sucediendo todos esos pasos de secreción de matriz y todo eso ahora hay que ver bien de diferenciación y luego secreción de matriz ahora hay que ver bien si por ahí aclara un poco más o dice un poco más de detalle eso de qué cartílagos en qué cartílagos se va produciendo cada tipo de crecimiento y en qué parte de la vida porque en el ROS lo que dice es que eso se produce en la parte adulta no hay tanta regeneración cartilaginosa y yo ayer lo hablaba con Fer y él me decía que sí hay así que bueno nada eso lo va a aclarar el especialista pero es una pregunta de mucho detalle pero con que ustedes ya entiendan los conceptos fundamentales que dimos hoy y es un tema mal sí ya está como que ya los dimos profundos también claro no deliren tanto no sé qué más de esto bueno de la clase que viene muscular y cardiovascular es más o menos corto no tiene lean y vengan leídos por si les surgen dudas con contracción muscular o algo así y lo vemos si les surgen dudas pero bueno si no tienen más dudas entonces nos despedimos gracias Gracias por ver el video.